¡Buenas tardes, buenas tardes! Buenas tardes, buenas tardes, ¿qué tal? ¡Qué público más bueno, en pie, aplaudiendo y todo para comenzar la semana! ¡Eh! ¡Que sepa dónde vas! Empezamos bailando, ¿no, Juan? Sí, porque público, ya van cuántas veces que somos líderes de forma consecutiva. Consecutivas, sí. Llevamos varias semanas de líderes de forma consecutiva. Seis días líderes de forma consecutiva. ¿Y qué pasó el viernes? Que de nuevo volvimos a ser líderes, por tanto, hoy tenemos que comenzar el programa bailando. Empezamos a bailar. ¡Va a bailar, venga! Que si tú quieres por mí sola, yo estoy lento. Lento, 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 a mí me gusta tu movimiento. Lento, 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 hay quien pudiera probarte el beso. ¡Cumba! Lento, 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 un beso, la mujer. Esa es la nena que me gusta a mí Mírala ahí La conocí cuando fui a Madrid Y nos fuimos por ahí Lumba por el día, mucha lumba por la noche Me pide reggaeton cuando salimos en el coche Entramos a la disco y todo el mundo la conoce Repite el coro pa' que use, use Lento, lento, lento A ti te gusta mi movimiento Lento, lento, lento Ay, si pudiera robar mi beso Lento, 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 lento Lento, lento, lento A ti te gusta mi movimiento Lento, 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 lento Lento, lento, lento Dame un beso, dame un beso Despacio, lento Así que me gusta a mí Desde que te vi presiento Que algo bueno va a pasar aquí Venga, sepa que ya no bailo sola Báilete pegado que yo lo quiero sentir El ritmo de la música es lo que me controla A lo que te quieras de mí Lento, 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 lento Hemos tenido que cortar, sí A ver, vale Pero el público pide el serrucho Pero igual Gabino no lo sabe Es una petición que hace público Serrucho, venga, tírales Serrucho, serrucho, serrucho Esta noche doy serrucho Se ruchó, se ruchó Y esta noche doy se ruchó Se ruchó, se ruchó Y esta noche doy se ruchó Se ruchó, se ruchó Y esta noche doy se ruchó María Monito se le partió La cama que el chahua le dio La trajo pa' que la arreglara Porque soy el que la clamba Clamba, 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 clamba Clac, 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 clama Yo soy su carpintero Ay, mamá, ay, mamá 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 Esta noche doy se ruchó A ver, que luego la gente se queja Que si el maquillaje, que si se me ha movido Que si la pestaña, que si el liguero, que si la ingle Que si todo, claro Bueno, somos líderes Infórmale qué pasa, que tenemos que regalar al personal Cuando somos líderes, además de bailar Y bailar ese rucho, también tenemos una atención con el público Sí Y entonces hoy Juan y Meli ha pensado en algo, no sé Sí, hoy vamos a escriturar parte de Canal Sur a nombre de las personas Público es el mes de las calabazas Bueno Y vosotros, por vuestro físico y vuestro carácter, estáis tan acostumbrados a que os den calabazas Que os vamos a dar una más Adelante las calabazas Y yo te doy calabaza a mí, yo te doy calabaza a ti Según lo que tú me des, así te daré yo a ti Según lo que tú me des, así te daré yo a ti No me engañes al corazón No me engañes al corazón Calabaza, calabaza Yo te doy calabaza Si tú a mí me das el hueso Yo te voy a dar la masa Vale, que tenemos que decirle adiós al equipo que se lleva a Gabino a la Huelve con la música Y a Gabino a la Huelve Ahora tenemos A ver, porque hay que presentar al público un público Que veanle, vean por favor a algunas de las personas que nos visitan del público La tersura de su piel, el don aire La hermosura que atesoran gracias al concurso Que un almeriense evaluaría con mucho dominio ¿Por qué? Concurso de migas, hacen en Peñaflor Ah, es verdad, pero las de Almería son de harina, no son de pan ¿Y qué más da? Si te las comes y van para adentro ¿A ti qué te gustan más, de harina o de pan? A mí me gustan más las que yo Las que tu madre hace, las de harina Las que yo no pago Es que no termina la frase No, a mí me gustan más las que hace mi madre, que son de harina Pero además no es una harina Es harina de... Otro costal De otro costal Es que llevo aquí mucho daño Es de segundo desgracioso ¿Os acordáis que entraba la...? Bueno, un público que viene con mucha energía Se nota que han descansado durante todo el fin de semana No han hecho nada ¿No han hecho nada? El fin de semana descansan de estar prejubilados toda la semana Peñaflor, Sevilla, bienvenidos Bueno, y también una aportación que se nota que de verdad han traído una aportación con ganas 160 kilos Muchísimas gracias En total, productos no perecederos ¡Qué maravilla! El pan, el pan Juan y medio pone, es para ti ¿Tú ya repartes a placer? No Diferentes verduras, traen dulcecillos, palmeras Y tú no sabes que la tortilla está hecha por la campeona de tortillas de Peñaflor ¿De verdad me lo dices? ¿De verdad me lo dices? ¿Es verdad? Sí Ella se llama... ¡Qué bueno! Carmina Carmona Carmena Dice el caballero de al lado, Carmina no Carmina no, parece que te faltaba Bueno, qué tortilla te está saliendo, acércale el micro ¿Por qué tu tortilla es la campeona, Carmina? Acércate, cójate el micro Acércate el micro ¿Qué por qué? Vale, gracias, Carmina ¿Por qué, Carmina? ¿Qué receta? Acércate el micro, Carmina Venga ¿Qué por qué? No, ¿por qué no? ¿Por qué sí? Y no, ¿por qué no? Pues no lo sé Gracias, Carmina ¿Pero qué le pones? ¿Le pones cómo cortar la patata? ¿Hay algo especial que haces con la tortilla o me tiro al suelo aquí ya, Carmina? Hay algo especial ¿Qué es, Carmina? Es un secreto, no te lo voy a decir Es verdad, es verdad que le ha costado, ¿eh? Para decir esto Bueno, de todas maneras, Carmina Muchísimas gracias, la aprobaremos Gracias también al público por toda la aportación Juan, por la merienda Y también a nuestra invitada Conchi Que ha traído todos esos pionornos de Santa Fe Ah, ya decía yo Pero nada, que fíjate la cantidad Pues muchas gracias El equipo va a merendaros desde luego a gustísimos Gracias Peñaflor Gracias Conchi Oye Y hay una vecina Hablando del público de Peñaflor Juan, que hoy cumple años Yo no sé quién es la vecina de Peñaflor Que cumple años Que levante la mano, por favor A ver, una mujer que cumple hoy 90 años 90 Ana Cruz Venga Buenas tardes, una pregunta ¿Qué le echa a Carmina la tortilla? No, Ana Cumple 90 años No, acércate el micro Ah, yo tengo que contestar No, hombre, no Esto no es una tontería más Una más Venga Muchas felicidades, Ana Cumple 90 años 90, 90 hoy Hoy mismo, fíjate Anda, hoy que te estamos felicitando La casualidad, ¿eh? Pero el de Peñaflor, que se ha fumado ¿El qué? ¿El qué? ¿Eh? Yo no quería venir Porque me están perdiendo Otras cosas Pues venga a la calle Tira para la calle Acompáñate hasta acá Venga Ya, ya No, no, no Venga 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 Pero tú te vienes conmigo Tú te vienes conmigo Sí Yo me lo consigo Saluda, saluda ¿Qué haces? ¿Que te quedas? Me quería quedar Ah, que se quería quedar Habernos dicho Vente para acá ¿Quién va a decir eso? Mi hijo Tu hijo Pero si no te hablas con él No pasa nada Vente para acá Tira para acá Cuidado No vayas a tropezar Cuidado con la tontería ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? No, hombre, no Tú entiendes lo que te da la gana Lo sabía Lo sabía Que aquí había cocido Siéntate Se estaba cociendo Y Ana lo sabía A sus 90 años Ana, ¿por qué decías Que no querías venir? Que tenías cosas que hacer No, porque mi santo Mi cumpleaños Me lleva a mi hijo Por ahí a muchos hijos Que se queje a otra Que se queje a otra No, aprovecha eso Que yo después te llevo a otro lado ¿A otro lado? Ah, sí Y ya está, pillado doble Otro día te lleva a otro lado Y disfrutas con nosotros Claro, claro Bueno, público Todo el mundo muy atento Vamos a poner en valor Una de las industrias Más importantes de nuestro país Y desde luego En su nivel La más importante de Andalucía Como es el aceite Tenemos arranque aceitunero Aceitunero, bien Mira Sí, señor Y de aceite del bueno Vamos a hablar Ya sabes que Jaén Es considerada la tierra La producción más alta del mundo Del mundo Tenemos a dos expertos De Sierra Mágina De Sierra Mágina En Jaén Están con nosotros Jesús y Pilar Adelante Jesús y Pilar Cuidado Hola Pilar Hola Muy buenas Igualmente Un placer Adelante, adelante Pasar Vamos a decir que Jesús Representa la denominación De origen De Sierra Mágina Correcto En Jaén Y Pilar es catadora Vamos a empezar Por lo importante En catadora Vamos a conocer Yo creo que hoy Tenemos que aprender Mucho del aceite Yo creo que antes No sabíamos desde luego Valorar y diferenciar Los diferentes tipos De aceituna Y de aceite Por tanto ¿Cuántos tipos de aceituna hay? Aunque aquí creo que tenemos Solo una variedad Oye, no me sé todas No me sé todas Me sé picual Tenemos muchas, ¿verdad? Es que hay muchísimas Picudas Picuda Empeltre Royal Hay muchísimas variedades Aquí hemos traído Picual La picual Que es la que se produce En la provincia de Jaén Por excelencia Y es nuestra denominación De origen Y además picual De cosecha tempranísima De que está todavía En verde Está de que prácticamente No ha empezado a cambiar De color ¿Y esto qué pasa? ¿Que es mejor? ¿Esa cosecha temprana Hace un aceite De mejor calidad? ¿O qué? Efectivamente Si cogemos el aceite Con este tipo de aceituna Antes de que cambie en vero El aceite virgen extra Que obtenemos Como ahora nos contará Pilar Pues va a tener un aroma Mucho más intenso Y un color Vamos a mostrarlo Un color como este Este es, ¿no? Que tenemos aquí Es porque lo vea la gente No sé si aprecia El color verde Verde enmeralda Verde enmeralda ¿Esto se debe utilizar ¿Esto se debe utilizar para freír O realza sabor de ensalada? Aunque se pueda usar para todo ¿Qué recomiendas? Tú que eres catadora Hombre, este aceite Lo ideal es consumirlo en crudo Se puede utilizar para todo Vale, ¿por ejemplo? Pero en crudo para tostadas Para la tostada, la ensalada Para cualquier cosa en crudo Aunque luego se puede utilizar en la cocina Para todo Ya, ya, ya Todos los aceites son susceptibles de poder freírse porque no hierven Sí, pero una tostada con este aceite Mortales de necesidad De muerte Impresionante Impresionante Hablaba Juan en el previo, en el avance que hacemos De la cosecha cuando está en pendiente ¿Por qué es diferente o por qué es Evidentemente es mucho más complicado Recoger una cosecha Es que no se puede con medios mecánicos ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué afecta a la producción y a la calidad? No sé si también hay alguna... Efectivamente Este es nuestro medio donde vivimos La comarca de Sierra Mágina Es una zona de olivar en pendiente Una pendiente media en torno al 20% Entonces, la recolección se dificulta mucho Las máquinas no entran tan fácilmente Es mucho más manual Antigualmente ha sido con bestias No sé si todavía se acumula Pero dando jornales Eso requiere más personas que van a cogerla Es menos rentable Es más costoso, pero el coste es en persona O sea, hay más personas que trabajan Hay más trabajo Pero requiere más cuidado Poner los mantos para evitar la separación Pero sale un aceite de una calidad extraordinaria Cuando se separa y se hace adecuadamente Es más caro hacerla al no poder mecanizar Pero la calidad que da es diferente Te vas a morir cuando lo huelas Oh, qué bueno, por favor Por favor Pero ¿por qué no hay desodorante de esto? Hablábamos de que representas la denominación de origen ¿Qué es la denominación de origen? ¿Y para qué? ¿Y cuándo se usa? Bueno, la denominación de origen Sierra Magina Bueno, nos constituimos a partir del año 95 Y lo que es que certifique y protege El origen de la calidad Y de los aceites que se hacen en la comarca de Sierra Magina Que somos 15 pueblos situados en la parte centro-sur de la provincia de Jaén Entonces nosotros controlamos que el aceite que se elabora Pasa por un panel de cata Pasa por una serie de pruebas Que sea de origen Y entonces va todo con el sello Con el sello de garantía de la denominación de origen Como otros productos Como el vino de Jerez Y como otros Pues está el aceite Que se elabora en nuestra zona Entonces tiene que cumplir una serie de requisitos Entre ellos esa cata Para que solo los vírgenes Habrá gente que quiera colarse en la denominación de origen Por la puerta de atrás Para eso estáis vosotros Claro, uno de los requisitos es decir Que solo puedo usar el nombre de Sierra Magina El que esté dentro El que pertenece en el territorio Vamos a ir haciendo la cata Porque he de decirte que yo me felicito Cada vez que yo voy a un restaurante Y el señor, por ejemplo Mis amigos de la estación en Úbeda Eso es Eso es una maravilla Al llegar allí automáticamente Te colocan y te explican Cuatro tipos de aceite Que van del que tiene un sabor menos intenso Al que anula un poco a los demás Te ponen buen pan Te ponen los platitos Y realizas la cata Y yo te juro Que continúo comiendo Porque no me queda otra Pero yo seguiría Público mojando Es verdad que te entran ganas De seguir comiendo aceite ¿Qué vamos a probar? ¿Cómo vamos a poder distinguir? Porque esto La cata En estas copas Lo que se ve es el color del aceite Se utilizan más que nada Para una cata Hedonística Lo que es una cata En la que tú te recreas Con el color Con los aromas Vale Con el sabor incluso Sí Pero luego sin embargo Una cata técnica No se hace en esas copas Se hace en este tipo de copas Vamos a mostrarla Es una copa Que de entrada Está De manera transparente Mira me vas a permitir Ya que lo tienes ¿Por qué se llama ¿Por qué se llama la tapa? Tapa Se llama vidrio de reloj Bien Pero ¿Por qué se llama la tapa En España? Tapas por esto Porque antiguamente En las ventas En las posadas Se servía así el vino De manera que Para tapar Que no caieran moscas Dentro del vino Ponían el platito Y lo ponían Con algún trocito De embutido De queso Lo que fuera Y por eso se llaman tapas ¿Os ha quedado claro? Bien Muy bonito Y nunca evito ¿Cómo se llama? Estabas hablando de Vidrio de reloj Vidrio de reloj Colocado en la copa En el vasito ¿Y qué haces? A ver Tú ya has echado el aceite ¿Verdad? Yo ya he echado el aceite Vale ¿Qué harías tú en una cata? A ver que te vea yo Lo primero calentar un poquito el aceite Ah muy bien Porque el aceite tiene que estar A una determinada temperatura Y puede salir frío de la botella Claro Puede salir frío de la botella Y tiene que estar A una determinada temperatura Para que los aromas Se desprendan mejor Vale Extendemos muy bien el aceite Por dentro de la copa Para que haya una mayor superficie Que emita aromas volátiles ¿Vale? Y Destapamos la copa Y olemos De escándalo Madre mía Buenísimo Qué cosa más rica Pumos de aceituna ¡Uf! ¡Qué barbaridad! Descríbeme el olor Para que la gente se sitúe A ver Ahora ya ¿Qué te ha provocado? En el aroma A mí lo que me recuerda Este tipo de aceite Es la tomatera Bueno, la aceituna fresca Vale Es lo fundamental Si un aceite de oliva Virgen extra No te recuerda a la aceituna Malamente Apaga y vámonos Apaga y vámonos Lo primero que te tiene que recordar Y lo primero que recuerda Es la aceituna La aceituna Esa aceituna Tú hueles esa aceituna Y hueles esto Y es prácticamente lo mismo Lo mismo, claro Lo mismo Esto ¿Vale? El color aquí no te está influyendo Para nada Porque veo que el vaso es azul Claro El color no influye para nada Porque un aceite Sin embargo aquí sí Por el color no se determina la calidad ¿Vale? Por eso se utilizan este tipo de copas Eso es para que no te engañe el color A ti que eres la catadora Para que no te predisponga a favorecer un aceite A favorecer un aceite o otro Vale, vale Qué bueno Y una pregunta ¿Un aceite de oliva virgen extra Un aceite bueno ¿Caduca alguna vez? Esa es muy buena pregunta Además es un dicho Que nos decían nuestros padres El aceite nunca caduca El aceite lo que tiene Es fecha de consumo preferente Es decir Hasta un determinado momento El productor se garantiza Que tiene que ser virgen extra De acuerdo a la categoría Pasar esa fecha A la salud Nunca te va a sentar mal Pero ya puede Que las propiedades organolécticas No sean las mismas Y que ya sea Sí, que pierda calidad Efectivamente Entonces recomendamos Que el aceite se consuma En el año que se produce El que se nos haya pasado Pues a fridora A fridora, claro Se fríe Pero las ensaladas Las tostadas Preferiblemente con aceite De la campaña Aun estando herméticamente cerrado A la sombra Bien conservado Hay una fecha De consumo preferente Vale, vale Y eso conviene respetarlo Efectivamente Conservándolo adecuadamente Lo hacemos mejor Si está en sitio oscuro Qué maravilla Bueno, creo que es la cosecha récord O una de las mejores cosechas Este año Hablan, a ver 685 millones Millones de toneladas En 1680 ¿Y estas lluvias Cómo han venido? En Jaén Siguen viniendo Alicatas hasta el techo Que es Jaén Ahí nos hemos enrollado Fui yo a Canal Sur Movi las nubes Ahí en el En el parte de nuestro Son amigos Su hombre, claro La mueve y directamente Y yo todavía no me ha quedado claro Por ejemplo La diferencia Aquí recomendabas En este tipo de aceite Que se podía utilizar En crudo Para ensalada Para tostada Y con este aceite ¿Qué aceite es ese? A ver Eso Hay dos aceites El aceite este Es un aceite Que no es virgen extra ¿Vale? Tiene Échalo aquí que lo veamos Para que la gente lo vea en casa Y distinga uno de otro Vale, échame un poquito ahí Para que vean Ya para el olor Incluso ya ¿Vale? El, el Voy a Lo bueno es con palada Que bueno, por favor Como me hagas soplar la Guardia Civil En el color ya Bueno, no El color varía totalmente Pero ya hemos dicho Que un catador No tiene que influirse Por el color Qué bonito es el color Ambarino No puede ir Predispuesto al color Este aceite Es un aceite De oliva Virgen Pero no es virgen extra ¿Vale? Entonces ya en los aromas Detectamos algunos defectos Bueno, detectas tú Sigue siendo un aceite Extraordinario Quiero decir No, pero lo digo Que la gente no piense Que va a oler uno Y el otro ya no vale nada Es decir No, no Son distintos Y de menor calidad Y de menor calidad De menor calidad Porque ya se detectan Algunos defectos Ya no se percibe Con tanta claridad El fruto de aceituna verde No se percibe Con tanta Bueno, ni verde Ni madura No se percibe Con tanta claridad Como en este El aroma A tomate A plátano A hierba Este es tomate Este es tomate Sí, sí, señor Por favor Esto es un tomate partido Es que yo no he visto nada igual El maridaje tiene que ser Absurdamente bueno Un rap de mi tierra ¿Qué pasa? Un exquisitez Bueno, ¿y este aceite Para qué lo recomendarías entonces, Pilar? Antes de terminar Para cocina Para cocina, sí Para freidora Para un guiso Para... Pues oye Crudo Mientras que... Mientras si podemos tirar Se puede utilizar ese Perfecto Bueno, pues muchísimas gracias Por venir a mostrarnos Oye, Consejo Regulador Sierra Mágina Un aplauso para ese Consejo Regulador Y estas criaturas Bienvenido aquí esta tarde Muchísimas gracias Qué maravilla Un placer A mostrarnos la felicia De cero líquido Una otra ocasión Mucho gusto Gracias Y recuerdos allí A Pegarajal A La Guardia A todo aquello Claro A Mancha Real A todo aquello Gracias Muchas gracias Porque nosotros ahora vamos a qué ¿A dónde? A saludar a quién Pues bueno, vamos a presentar A un actor Al que te ha saludado con mucho cariño Es que es un actor que tenía mucha... Oye, no baila mal Pero imita mejor No, baila... Mira, todo lo que se proponga lo hace Es verdad Canta, toca la guitarra Interpreta Te hace acentos Mira, yo voy a leer alguna de las películas En las que ha participado Ha protagonizado películas Como Las bicicletas son para el verano El viaje a ninguna parte Amanece, que no es poco Ay, Carmela El rey pasmado Belle Epoque Torrente Y un sinfín más Tiene gollas Tiene oscar Está con nosotros Gavino Diego ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿Te has quedado pasmado Con el serrucho? ¿A que sí, Gavino? Reconócelo El rey pasmado Por eso le he dicho El serrucho, el serrucho ¿Qué te ha parecido? Que está todo el mundo revolucionado Con el serrucho El serrucho Muy bien Muy bien Muy bonito Divertirse Llegar y empezar ya el programa bailando Me ha encantado ¿A que sí? Con energía Este señor es un tipo estupendo Que lo sepan Hace muchos años Que se le sigue Se le admira Toda la profesión Te quiere ¿Por qué? Con lo difícil que eres de llevar ¿Por qué, Gavino? Pues no me conocen bien Qué bueno Yo lo descubrí en Logroño Una vez que fui A un espectáculo tuyo Que hacías con guitarra Y me quedé Me quedé Toda la actuación Dije Este tipo es un prodigio Es que un ritmo tenía aquello No decaía en ningún momento Digo Qué maravilla Oye, estoy aquí Que no te acostumbra A tener este sillón detrás Gracias Te lo voy a dar yo O lo tiro por aquí ¿Vale? Porque este tipo Tienes Goyas Tienes Oscar Porque tú en Belle Epoque Estás ahí por medio Sí Y has trabajado Con gente verdaderamente Maravillosa La pregunta es ¿No esto Esto fue que tú Desde niño Te propusiste esto O fue un poco Casualidad No ¿Cómo fue eso? Bueno, yo Ya en el colegio Yo decía que quería Que no me gustaba estudiar Y yo decía que quería ser artista Y entonces yo coincidí Al final Después de pasar por muchos colegios Pues he sido muy mal estudiante Terminé en uno Donde tenía al lado Tenía al lado En el pupitre al lado Tenía al hijo De la guionista De las bicicletas Son para el verano Me dijo Están buscando un chico Para ser el protagonista De las bicicletas Son para el verano Y entonces dije Ah, pues yo quiero ir Porque yo había tocado La guitarra en el metro Me gustaba mucho cantar Me gustaba hacer teatro Y entonces me presenté Al casting Y me cogieron Y entonces Bueno, pues Empecé con esa película Y me pusieron Las críticas Me pusieron a parir Pero una cosa Permíteme que a lo mejor Lo recuerdo mal ¿Eres ese hijo De José Sacristán? No, no Es ese Aquí en esta película Las bicicletas son para el verano Ah, esta primera Las bicicletas son para el verano Sí, es la primera Y el otro el viaje a ninguna parte El viaje a ninguna parte Pero es la primera Que está basada En la obra de teatro De Fernando Fernández Gómez Sí, correcto Las bicicletas son para el verano Y luego la siguiente fue El viaje a ninguna parte Que ahí hacías Hacías de gallego De gallego, sí De hijo de José Sacristán Y ya le sale el acentiño Qué coraje Ahora vamos a hablar de queremos Pero enseguida Ay, entonces ¿Qué quieres? ¿Qué hable gallego? ¿Qué hable? ¿Qué quieres que hable? Así era el jambolotino Oye, han nombrado Decía, decía Yo no le llamo de usted Porque sea mi padre Sino porque no lo conozco Ok Gracias Es que está muy bien hecho Gabi, lo han nombrado ahora A Fernando Fernández Gómez Sí Un grandísimo actor ¿Cómo era trabajar con este hombre? Bueno, pues la verdad Es que he sido muy afortunado En mi carrera Porque he trabajado En tres ocasiones Tres o cuatro ocasiones Con Fernando Fernández Gómez Era muy exigente Era muy... ¿Por qué? La verdad es que era ¿Te ponía nervioso? Era un tío genial Muy inteligente Pero tenía muy mal carácter A la mierda Váyase a la mierda A mí me decían Gabino Cállate ya Que hablas mucho Imponía a la hora de trabajar Sí, sí, sí Y luego es curioso Porque luego trabajé con él En el Belle Epoque Y entonces él ahí Yo siempre había trabajado con él De actor y de director Él estaba de actor y de director Imagínate tú Trabajar Mirarle la cara A un tío que te está dirigiendo Pero en este caso El Belle Epoque Trabajaba solo de actor Y entonces había escenas Que yo terminaba Y le decía ¿Qué tal lo he hecho? Y me decía ¿Y yo qué sé? Eso a mí me encantaba Era un fenómeno Ha trabajado en un montón De películas históricas Sí, bueno Tuve la suerte de hacer El Rey Pasmao Ese es el papel histórico Más importante que he hecho El de Felipe IV Que es un rey Que me parecía muy simpático Es que realmente Los cuadros que se ven Realmente tienes un cierto parecido Una vez con el labio rojo pintado Como lo pinta el pintor Le das un aire Pero no solo eso Sino que Cuentan contigo Para producciones muy importantes De la historia del cine español ¿Tú cuántas películas Calculas que llevas hecho? Bueno, no Tampoco he hecho Hay gente que lleva más películas Yo he hecho 20 y pico películas 25 por ahí Pero muy notable Sí, sí, mira Estamos viéndola esta Con Pelé López Cruz Ay, me acuerdo El amor perjudica seriamente a la salud Sí, la verdad Es que es una película muy bonita Sí, sí Muy bonita Y luego, sobre todo He hecho teatro Me gusta mucho el teatro Siempre lo he combinado Te has ganado la vida Como imitador también Te podrías haber ganado La vida como imitador Es que creí que iba a preguntar Juan No, no Porque tenías ahí Te has quedado Sí, eres famoso por tu facilidad O conocido en la profesión La facilidad que tienes Para captar acentos Pero lo asombroso es que Incluso dentro de un mismo País Distingues entre ciudades Que esto ya me parece De un exquisito Tremendo Por ejemplo Te gusta mucho El acento colombiano Y dentro de Colombia Distingues dos o tres acentos Yo siempre que encuentro Un colombiano por la calle Siempre le digo ¿De dónde eres? Siempre a veces Le suelo averiguar Me dice Medellín Le digo Mira, te voy a hacer El acento de Medellín Pues estamos haciendo Las cosas de una manera distinta Pues Y entonces nosotros Estamos así Entonces le digo De Cali Le digo Hermano, usted va Y usted es Se lo goza ¿Y el de Venezuela? ¿Y el de Venezuela? Coño, vale Tremenda rechera No joda Yo vengo de Venezuela A mí no me salía A mí no me salía, Gabino Estás de gira, ¿no, Eva? Estás de gira Sí, yo que Perdóname Es que yo Tenía muchas ganas De escucharte Haciendo de Paco Martínez Soria Que me han contado Que lo bordas Coño, vale Yo hago Paco Martínez Soria También También No, pero Paco Martínez Soria ¿Por qué? Es que no sé Ah, es que sí ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque No fuiste a recoger Ah, sí Es que me dieron un premio En un pueblo de Aragón Tarazona 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 Y me dieron un premio Que era el pueblo De Paco Martínez Soria Y entonces me han dicho No, pero hiciste una imitación De Paco Martínez Soria Dice eso que decía Pero bueno No veas las chavalas Que hay en este pueblo ¿El aceto o paño? Es que a mí me encanta Paco Martínez Soria De verdad A mí, a cualquiera Vaya chavalas Que hay en Madrid Bueno, decía Juan Estás de gira por Andalucía Sí Con el intercambio Sí ¿Qué es esto del intercambio? Bueno, esta es una función Que llevamos haciendo Desde hace dos años Es una función Escrita por Ignacio Nacho Un autor malagueño Malagueño como yo Maravilloso Dos años haciendo la función Y mi pareja es Tete Delgado Y luego estamos Bueno, ahí Besos para Tete Por si está viendo el programa Tete Si está viendo el programa Somos compañeros de hace 30 años Soníamos juntos Maravillosa Tete En el super Una fuerza de la naturaleza Sí, fuerza Y buena compañera Y maravillosa Y entonces la función Es muy divertida Es un matrimonio Que llevan 15 años casados Bueno, que aquí Aquí tú eres experto En esto de casar a la gente ¿No? Pues no, no De juntarlos Ya no se va a hacer No, de casarlos también Bueno, también he casado a alguno Porque soy el padre y pedio Eres un fenómeno Yo soy fan Yo se lo he dicho muchas veces Yo soy fan de Jony Benio Es que hace tan feliz a la gente ¿Verdad? Es que es maravilloso Gracias tío Hombre, qué bonito Eso me gusta mucho Es verdad Sí, sí Verte a hacer feliz a la gente Es maravilloso Sí, eso es fantástico Bueno No, te cuento Voy a hablar de mi libro No, pues Esta Tete y yo Tete, mi mujer Yo soy Jaime Matrimonio 15 años casados Y entonces le regala A la mujer A su marido Un intercambio de parejas Para celebrar Su 15 aniversario Igual que en Peñaflores Solo hacen Peñaflores Se lo juro Eso ahí es ¿Por qué te crees que come en miga? ¿Es verdad o no? Sí, sí, sí ¿Y se puede saber qué ocurre Con esta idea que a priori Parece tan maravillosa? ¿Es un buen regalo o un mal regalo? Es un buen regalo Mi personaje se cree Que es un regalo maravilloso Se cree que va a estar Con una brasileña Preciosa Y cuando llega allí Pues se da cuenta De que no hay brasileña Entonces ¿Qué es otra? Se convierte en una pesadilla Para mi personaje Una pesadilla Y entonces está como metido En un castillo Y está tratando de salir Como loco En cambio Teté se lo pasa bomba Claro Es que el regalo Lo había hecho ella Exactamente No cuento más Es muy divertida Vamos a estar Del 9 Eso es El 9 y el 10 de noviembre En el teatro Vox Cartuja Son las últimas dos funciones Llevamos dos años Y se acabó la gira Y ya se acabó la gira Una función divertidísima Qué bueno Y nada Pues eso Espero que les guste mucho Y Sevilla es la última plaza Qué bueno Público Día 9 y 10 El intercambio Gabino Diego Teté Delgado Muchísimas gracias Querido Gabino Muchas gracias Eres un hermano De la profesión Un abrazo Gracias a vosotros Un beso a la jefa Quererte verte Gabino Queremos a verte Queremos a verte Quédate aquí un segundito Que vamos nosotros Al escenario Porque tenemos que dar paso A un tipo que tiene discos Que tiene libros Que tiene de todo Y que lleva toda la vida cantando Es muy joven Pero lo conocimos En menuda noche Pero ya se ha convertido En todo un artista Está con nosotros José María Ruiz Adelante ¡Qué guapo! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué guapo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Pues nada Que estaba muy bien ¡Qué guapísimo! ¡Se ha dejado tu pe Para intentar alcanzarme! Ni con tu pe puedo Pero ¿tú te acuerdas De Menuda Noche? ¿Qué experiencia tienes? ¿Qué recuerdos tienes De esa experiencia, José María? O sea, mi infancia Resumida en ese programa Recuerdo cada tarde Peleando con mi madre Para no llegar tarde O sea ¿Por qué tenías? Saliendo del cole Súper temprano Memorizando las canciones Sí, sí, sí Y mil historias más Después de esta pausa publicitaria Porque creo que todavía O estamos también Tiempo de verlo un poquito Ah, mira, mira Qué chiquitín Nos vamos a publicitar Venga, que venimos a la vista Y hasta las penas Las volvemos a alegría Público, está a punto De acabarse el programa ¿Lo sabían? No Pues lo siento Pero es que no han cambiado La hora del reloj mío Ese de ahí Y ya está pasando Se me ha pasado hasta ahora volando Pues todavía tenemos que escuchar A José María Ruiz Bueno, tengo muchas cosas Que contarnos Habla del disco A ver, nos traes hoy Un adelanto de tu nuevo disco Sí Te reviento La canción que voy a cantar La canción pues también tenemos ahora La de Peña Flor ¿Cuándo es? La más próxima hora Para mí es una de las más importantes Es el 28 de diciembre Aquí en Sevilla En el auditorio Vox El día de los inocentes El 28 de diciembre, sí Pero no es una inocentada No, no, no Es verdad que va a actuar José María Ruiz Cuidado, cuidado Eso Ahí en Sevilla Sí, en Sevilla Y después, bueno Tenemos en enero Estamos por Málaga Por Cádiz Por Madrid Por Ecija Recuérdanos el tema ¿Qué vas a hacer ahora? Si te dijera, se llama Si te dijera Sí O cuando tú quieras Bueno Muchas gracias Adelante José María Ruiz Bienvenido, José María Gracias Cuento hasta 20 para acercarme a tu piel Pero el tiempo vuela El tiempo vuela Y te pierdo de vista Me quedo callado Mientras tus ojos me miran Besarte no es fácil Los nervios me respiran Mientras dices nada Dices nada Y yo me hago a la herida Que me fue las ganas Que me mata la espera Que me duele no verte Que seamos amigos Que me dices, te digo Quedamos y al final Nunca decimos Si te dijera Cuántas veces Me sentí a tu lado Si te dijera Cuántas veces Sin estar presente Cariño te he pensado Si yo te dijera Te juro que no me quería Si te dijera El tiempo que pasé De un lado a otro Para verme contigo Te juro que es que tú no me querías Si yo me diera Si yo me diera Son casi las seis Y el banco que frecuenta Me dice que no llegas Que espero más de la cuenta Será cuestión de miedo Por si acaso me quedo Y me suban las ganas La impaciencia me delata Si el reno no avanza Quererte es tan sencillo Pero quiero una respuesta Quítame sobre ilusión Y me faltan fuerzas Para rendirme de nuevo Que me fue las ganas Que me mata la espera Que me duele no verte Que seamos amigos Que me dices Te digo Quedamos ya Al final nunca decimos Si te dijera Cuántas veces Me sentí a tu lado Si te dijera Cuántas veces Sin estar presente Cariño te he pensado Si yo te dijera Te juro que no me quería Si te diera Si te diera Tiempo que pasé De un lado a otro Para verme contigo Te juro que es que tú No me querías Si yo te diera 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 Muchas gracias Suerte Suerte, gracias José María Ruiz Bueno, si nos ha ido Ruiz Si me dijera Si yo te dijera Y si yo le dijera José María Ruiz José María Ruiz, de verdad Bueno, también soy de la tuya También Matín Matín Somos familia Bueno, pues como familia Desde luego siempre están Porque esta es vuestra casa Nuestros invitados Que vienen a intentar Acabar con su soledad Hay gente que lo ha conseguido Juan Sí, que está muy chulita Está chulita ¿Tú crees? Sí, me ha traído recuerdos De gente que no conozco Bueno, pero como ellos sí Pues seguramente, ¿verdad Aurora? Claro Por ese motivo Buenas tardes Aurora Buenas tardes Ella que nunca ha venido al programa Es un gran ejemplo De que una simple llamada De cómo una simple llamada Puede cambiar el transcurso de una vida Tu vida ha dado un giro total Desde esa llamada Y la vida de él también Sí Absolutamente Sí, sí Bueno Ha pasado esta mujer De vivir llorando Lloraba de noche Lloraba de día No tenía ganas de hacer nada A vivir cantando Sí Como con la radio puesta todo el día Pero así mismo Qué alegría Bueno, luego me lo vas a contar ¿Vale? Con detalle Para que podamos disfrutarlo también Vamos a saludar ya A Conchi Que nos ha traído Muchos, muchos piononos De Santa Fe Muchas gracias Granada De ahí viene nuestra invitada Muy buenas tardes Buenas tardes 61 años Viuda Nos va a contar Que un viudo hace 10 años Tras perder a su marido Ella no pensó En rehacer su vida En un principio Pero tras un intento fallido De relación Dice que se ha dado cuenta De que ella no quiere Seguir pasando El resto de su vida Sola Además con 61 años Tiene que pasar Lo que le queda de vida sola Hombre Y además Aunque no sepa Cómo se ha hecho la tortilla Pero hombre Que encuentre Pero sabrá Cómo se hacen los piononos Juan Espero que sí Bueno Ya viene con toda la esperanza Puesta en el programa Y en encontrar ese compañero Que necesita Para darle un poquito De salsa A su vida De felicidad Suerte Conchi Vamos a empezar Conociendo la historia De Rafael Muy buenas tardes Rafael Un caballero Que nos va a contar Que viene desde Córdoba Que tiene 64 años Es viudo Y nos contará Que en tan solo 3 meses Perdió A la que fue su mujer Bueno A la única mujer Que has estado Con la que has estado Tras casi 40 años De feliz matrimonio Acostumbrado Este hombre A estar siempre En compañía Dice que no entiende De la vida en soledad Hoy es una tarde Muy especial Yo diría un día entero Especial para ti ¿Qué pasa hoy? Aparte de que estás aquí En el programa Aparte Que cumplo 64 años Hoy es su cumpleaños Público Pide un deseo, Rafael A ver, Rafael Que el 4 no lo ha cumplido Es igual Ya lo hacemos como Venga, vamos Bueno Ojalá que el deseo Que hayas pedido Sea encontrar compañía Y lo consigamos ¿Vale? Que tengas muchísima suerte A mí me iba a llevar yo esto Se parece Ibas a llevar esto Pero hazlo En la pista central ¿Qué hago? ¿Vende? La mayoré, Juan Tú sabes, ¿no? A ver Que lo haga Antonio Antonio Sigue, sigue la música Sigue la música Espera que le doy la sequía A ver ¿Le doy la sequía, Antonio? No, no, no Bueno En breves momentos Y en la pista central Va a visitarnos El gorila semental Que hemos traído ¿Quién ha dicho me lo pido? ¿Os he oído desde aquí? Peñaflor, Peñaflor Mucha amiga Por allí Rafael de Córdoba Es el caballero Que nos visita En el día de su cumpleaños Ha tenido bien Regalarse esta visita Aquí con nosotros Este caballero Viudo Con dos hijas Una nieta ya Otro viene En camino De camino Y él dice La soledad Me está pasando factura Y Explicará luego Por qué Dónde se Dónde se comprueba esto ¿Has estado casado Con tu mujer? ¿Habéis estado casados ¿Cuántos años? Casi 40 años ¿Por qué la conociste? Si erais dos críos Ahora lo veremos Con 14 años Y yo con 16 no tenía Evidentemente Si empezaste con 14 Y has sido fiel No ha habido otra En toda tu vida ¿Ha sido? Mi mujer Tu mujer Hablas en unos términos En los cuales Se deduce Que la soledad tuya Se acentúa Porque tú dices Que tu mujer Porque dices Que no era todo Para ti Porque era todo Para mí Era mi vida No has salido Con ninguna otra mujer No has conocido A nadie Y tus hijas Te han dicho Que te fueras con ellas Me han dicho Que salga Y que no Pero que va A ver Volver a tu casa Vamos a decir Que tus hijas Vieron que tú no podías Que te costaba mucho ¿Qué te pasó Al volver a casa? Que si no volvía Que si no entraba No iba más Y lo conseguiste Entraste Pero eso sí Estuviste ¿Cuántos meses Sin pisar? Un año Un año metido allí Sin pisar mi dormitorio Y siete meses Sin salir Bueno Ellas están pendientes De ti Sí Y las tienes Relativamente cerca ¿No? Sí, sí Una la tengo A 50 metros Y otra A 200 y pico metros Que las tengo al lado Que esto es una bendición Tú bien sabes Que podrían estar Lejos Y sentirse mucho más solos Yo solo no estoy Estoy con mis hijas Se ven todos los días Sí Se tratan con frecuencia Es decir Que ahí hay una compañía Quieres que no Tú te sientes arropado Sí Pero tú vienes buscando Pareja Pero yo estoy solo Una compañía de mujer De mujer Es lo que estás buscando Cree que si sigue solo Se va a ver afectado Psíquicamente Que mentalmente Él nota El daño Que le hace estar solo Si no No estaría aquí Y de estar Como él dice Por su trabajo también 24 horas al día Acompañado de mi mujer A verme solo Yo No puedo Dice que destapar la cama Y acostarse Eso lo lleva Fatal Un año sin dormir En tu cama ¿Dónde dormías? En otro cuarto Hasta que tus hijas Te dijeron Papá Que tenía que dormir En mi cama ¿Y tú crees que Con una compañera Eso cambiaría? Yo creo que sí ¿Tú crees que al verte ya Con alguien Con quien charlar Con quien hablar Porque ya no es Estar solo en la casa No es abrir la casa Y estar solo ¿Qué es lo que te mata a ti? Eso es lo que me da Llegar y abrir Yo no Yo lo que Peor llevo es Abrir la puerta Y no guisas Patí o si guisas No Yo tampoco guiso También te lo digo Pues yo tampoco Guiso muy bien Pero no me gusta No Yo es que me guisa Mis hijas Bueno Tiene una única compañía De la que les vamos a hablar ahora Pero Lo que queremos Es saludar en primer lugar A una persona Que está al otro lado De la línea telefónica Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes María Jesús ¿Qué tal? Muy bien Bueno Cuéntame Háblame de tu padre Mientras se desahoga Y ahora se recupera Cuéntame ¿Quién es tu padre? ¿Cómo es tu padre? Háblame de él Mi padre es Una bellísima persona Con un corazón Un corazón enorme Vale Es bueno Noble Cariñoso Ha querido a mi madre Como A nadie Muy familiar Muy familiar Y un gran hombre Tiene problemas De vicios De bares Nada Es el problema Que nunca ha salido Tiene amigos en Peñaflor O algo Tiene algo así En Peñaflor No No Menos mal Menos mal Bueno Ahora en serio Es un hombre Es un hombre que tenga Un carácter que tú digas Pues La mujer que esté con él Va a estar a gusto Van a poder pasarlo bien Se va a sentir querida Hombre Hombre Mi madre ha estado con él 48 años Y vosotras Creo que ¿Cómo vais a recibir a esa mujer? Yo mientras sea una buena persona Se recibirá Con los brazos abiertos Muy bien ¿Le quieres decir algo a papá? Pues nada Que como le he dicho hoy Solamente quiero verlo feliz Hemos pasado mucho Y el que se ha quedado a nuestro lado Lo sabe Y que solamente quiero verlo feliz No hay más Muy bien Pues María Jesús Muchas gracias por llamarle ¿Le quieres decir algo a tu hija? Un beso Para ti, para tu humana Y para la niña Un beso María Jesús Buenas tardes Gracias mujer Un besito Buenas tardes Adiós Adiós La mujer Que llame Ha de saber Que este hombre Tiene una perrita Vaya Que es la que más da la vida Eso a la gente No le da la importancia Que tiene Aquí un animal de compañía Yo tengo a mi hermano Y es una maravilla Te lo digo Me da una compañía Solo le falta hablar Pues yo si no llega a ser por ella No estoy aquí hoy Por una perrita bodeguera Es que Verás He sacado el tema Porque hay gente Que minusvalora No le da la importancia Que puede tener Porque a ti la perra Te la regalaron Para obligarte A salir A levantarte De donde estabas Hundido Y aunque solo fuera Por el animal Porque público Somos así Por nosotros Por aliviarnos a nosotros No salimos a la calle Pero por el perro Porque el animal Ande Y porque haga su necesidad De tal cual Te obligas a salir Te creas un hábito Y de esa manera Andas Público Al salir a la calle Tienes más posibilidades De relacionarte Que quedándote en tu casa Todo el día Viendo la tele O acostado Entonces La perra ha sido Dice él Su salvación Esa ha sido La que me ha sacado Del bache Que estaba medido En tu entorno Encontrar pareja Yo no Porque yo no soy persona Y me conocen En todo el barrio Muchos años Allí con tiendas Claro Que has tenido Has sido comerciante Y has tenido Establecimientos Cara al público Cara al público Muchos años Y yo conozco allí A todos los barrios Y me conocen A mí Y conocían a mi mujer Pero Bueno Nacido en Córdoba El tercero de ocho hermanos ¿A qué se dedicaban Tus padres? Mi padre Conductor Conductor Toda la vida Empezó con camiones Luego autobuses Con autocares Y Los veinte Veintitantos años Últimos De taxistas Bueno ¿Tu madre? Mi madre Ama de casa Una infancia Estupenda Estupenda No se puede hablar De haber pasado No, no, no Que va, que va Yo no he pasado hambre Ni he pasado calamidades Ni he pasado fatigas Yo he tenido Lo que muchos niños Y mi hermano Y todos mis hermanos Lo que muchos no tenían Porque lo teníamos Porque mi padre Lo trabajaba Claro Por ejemplo Profesores de baile Actividades extraescolares Ha sido un niño Bueno y responsable No puedo decir Lo mismo de mí Te lo digo también Rafael No, yo tampoco Soy tan bueno Y jugaba en público Que yo no sé Si hoy en día A lo mejor ustedes Lo saben Si sus nietos Lo hacen o no A los ¿Te acuerdas Cuando se coleccionaban Los cromos Y se pegaban ¿Se acuerdan Contole mero En los álbumes Que había O bien de fútbol ¿Te acuerdas? Me acuerdo que había uno Que era el porqué De las cosas ¿Te acuerdas del álbum De Videocolor? ¿De cuál? De Videocolor No me acuerdo yo de ese Era de animales Todo de animales De Videocolor Pero no eran adhesivos ¿Te acuerdas que teníamos Que pegarlos? No, no, había que pegarlos Con harina Y como echabas Tanto pegamento Se salía de la figura Y se pegaban las páginas Harina y agua Harina y agua Madre mía Eso ya Me excede a mí un poco Era el pegamento Que había Y miren Por ejemplo Había colección De futbolistas Y te decían No sale a Mancio Ni para la madre Que lo parió Vaya Y decías tú Eso, ¿cómo va a ser? Y era cierto Y verán ustedes Por qué sabíamos Que era cierto Porque te salía Ovejero Del Atlético de Madrid 60 veces Y a Mancio no salía Y tú me ibas a comprar Claro, y había siempre Ese hueco en esa página Entonces, llegado el sábado Te cogías Un montón de cromo Repes ¿Se acuerdan de los repes? Los cambiaba Ibas con el cromo repe Y te decían ¿Cuál quieres? A Mancio A Mancio A Mancio son Diez ovejeros Dos garates Y tres Así es Y entonces Tú dabas los que podías Y te venías con tu Mancio Para completar la página Así es Y eso nos causaba A todos Una alegría Y una cosa Y había muchísimos niños Jugando con Con este tipo de historias Pues sí Bueno, catorce años Es la fecha En la que Dejas de estudiar Y te pones Me puse En una tienda De comestibles Tuve poco Después de Platero Y ya después Pues he estado En fábrica Estuviste De pintor Pero vamos a explicar eso Pintor de coches Al estilo A la vieja usanza Sí Hoy en día Es una cabina No Antes era en el taller Se regaba El taller Para que no se levantara polvo Y a pintar Como estamos aquí Ahora mismo Tú y yo Bien Esto supone Ni Ni mascarilla Ni te daban Ni nada Ni tenían que darte leche No te la daban tampoco Y si pintaba Un coche en rojo Te tiraba Una semana Escupiendo rojo Y si lo pintaba azul Pues escupía azul Hasta que Metiéndose Público El polvo De la pintura Disparada La pintura A presión Ni lo percibes No se ve Pero te entra Hasta los hígados Te entra Claro Hasta el estómago Hasta que me Hasta que te puso enfermo Me produjo Principio de glucera Y tuve que dejarlo 16 años tienes Cuando te fijas En una muchacha De donde apareció No tenía No los tenía los 16 La conociste Ella 14 Tú 16 Sí Iba a casa De una tía mía Con mi prima Y yo estaba Con su hermano Con mi primo Y la vi Y le pregunté Digo Esa muchacha Quién es Esa es una amiga De mi hermana Y tú dijiste ¿Cuánto voy a venir A ver a mi primo A partir de ahora? No, digo Es muy bonita A mí me gusta mucho Pasa que es muy jovencilla Dice No, es tan joven Primo Digo Yo qué sé Parece muy jovencilla Y mi prima Pues ya se lo dijo a ella Que una mujer Le diga a otra Algo así Ya ves Me he quedado muerto ¿Eso lo haríais vosotras? No No habéis dicho lo de la tortilla Vais a decir lo de la prima Venga A tirar el rollo a mí ahora Bueno Pues ese día No le pude decir nada Pero claro La prima le dijo Que sepas que tú le gustas Lo típico Para matarte Ella lo hizo Para hundirte en la miseria Pero él dijo No, y a mí también Y a mí también me gusta Claro que sí Hasta hoy Bueno, hasta hace 17 meses Ella le dijo Es que soy muy joven Porque la verdad Él ya tenía barbas Afeitaba esas cosas Estamos viendo Esa es la imagen De aquella foto Esa foto es de aquellos entonces ¿No? Sí Tienes un punto camarón Que te trae Pues todavía las tengo más con barba Joder, macho Pues con barba y el pelo largo Más camarón soy todavía Y las crónicas de Narnia También te caben O sea, un poco En fin Que Ahora que más bonita no la vía No, no, ahí está Bueno Tuvo que pedir permiso Para salir con la novia Evidentemente no hubo problema Te dijo No No Compórtate La mili En la mili pintaste Qué bonito tiene que ser Pintar un tanque Oye Pues un poco pinté Madre mía Pinteaba los tanques Los willys Los anrobés Los coches De los Cuánto pena un vehículo Del ejército en la mili Dímelo en serio Que lo coge todo el mundo ¿Cuánto qué? Los willys Cuánto penará Digo, cuánto sufrirá Bueno Pues le metías la llave Y arrancaban a la primera A la primera Fallaban Qué bichos más duros Vaya En fin Y algunos de ellos Venían de guerras americanas Venían de Vietnam Todavía hay coches de esos Sí, sí Que los sacan Los sacan a subasta Y además con su color Es más de verde y todo Impresionante Vamos, de hecho en mi barrio Hay uno Bueno, el caso es que Durante el noviazgo ¿Qué hacíais? ¿Os escribíais? Estando en la mili, sí En la mili Una carta diaria Todos los días Uy, madre mía Los domingos Públicos ¿Sabe por qué se veían? Porque se escapaba Que es una cosa Que a mí me inspira pavor Estando en el ejército ¿Tú te escapabas? Los domingos ¿Y si, por ejemplo Pasaban lista? No Tu ruina Pero no la pasaban Yo estaba No, a mí no me podían pasar Porque yo estaba rebajado A mí no Ah, no estaba rebajado de servicio Yo era Era el pintor Oficial de talleres Y yo estaba Yo estaba rebajado Yo no hacía nada Yo lo mío era más que pintar Bueno, no hacía nada Pintabas Ya Bastante tenías Y yo cuando daba en paseo Por la mañana Me podían hacer autostado Allí en la carretera a Madrid Bueno Y me venía para Córdoba Y después cogía un autocar Para estar allí A la hora de la retreta ¿Cuánto tiempo de novios? De novios Siete años y pico Pero saliendo solos Sí Hay que decir Que no te ponían lazarillos Te ponían hora Sí, eso sí Eso mi suegro Eso decía Era una hora Y esa hora había que estar allí Pero yo Llevar lazarillos Yo no he llevado lazarillos nunca Bueno, pues venían Paseaban Su primer beso Dice que fue Uno de los Mejores recuerdos De su vida Y de luego De los momentos más bonitos Del noviazgo Ocurrió como al mes O mes y medio Voy a preguntar al público ¿Dónde besó este hombre A su mujer? ¿Dónde? No señor En el cine Estaban en el cine Caballero En la boca La gente se tira de cabeza Seguía Seguía lo malo ¿No? No, no Pero es que en Peñaflor Hay mucha necesidad Y ya te contaré Allí Ahí la gente Hace el concurso de migas Y salían a comerse la boca Una cosa Bueno, pues fue un beso apasionado De los que ya no se dan Hace mucho que no dais un beso apasionado Podéis hacer el lobo Les da la risa a mis primos Ya te digo No, en serio ¿Hace mucho que no dais un beso apasionado? Vale, gracias En fin Viendo la película ¿Te acuerdas qué película estamos viendo? ¿Cuándo diste el primer beso? Lo que el viento se llevó Lo que el viento se llevó Con cara a cable Me acuerdo perfectamente Qué maravilla de película Bueno Y no la terminé de ver Nadie la ha terminado de ver Si dura cuatro horas Es que tenía que irme Es que si no Si no llegaba tarde Vamos a llegar a tarde Público, ¿qué tiempos aquellos En los que una persona iba al cine? Que me acuerdo yo de esto Doy mi palabra Había cine de mañana ¿Se acuerdan de eso? Cine que empezaba a las doce de la mañana Y luego había sesión De primera hora de la tarde A las cuatro ¿Se acuerdan? Había cine A las ocho Y luego había lo que llamaban La sesión golfa O la sesión ¿Cómo se llama eso? De día a doce Y había gente que tú le preguntabas ¿Qué tal hoy? Y te decían He ido al cine ¿Qué has visto? Y a mí me han dicho Los diez mandamientos Y luego Benur Sí Y yo le decía ¿Tú has estado siete horas U ocho horas? Yo sí Sí Me he visto las dos Y digo ¿Y qué tal? No, si yo ya me las he visto Ocho o diez veces ¿Las dos? O sea, hay gente Que ha pasado la mitad de su vida Viendo a Charlton Heston Increíble Ocho horas de cine En un día Vaya Y ahora ves tres minutos Y dices Ah, esta película no va a ver Nada, cambia Qué mala follá Bueno El caso es que Una boda emotiva Sí Estupenda Celebrada por todo lo alto ¿Por qué lloraste? ¿Te habían enseñado El precio del menú? ¿Por qué? Cuando la vi subir Por la cuesta De los padres Gracias La vi bestia de blanco Se echaron sus fotos Ahí la estamos viendo Las imágenes de aquel día En el Alcázar Allí por la zona del Guadalquivir La mezquita Viaje de novios A Madrid ¿A casa? ¿A casa? A casa de una tía de ellas Siempre hay un familiar Que paga nuestras desgracias Bueno Es que antes no había tampoco Como Pau Hoy se van por ahí Pero Llegáis a Córdoba Y decidís Oye ¿Y si montamos? Y montáis Lo primero que montáis ¿Qué fue? Una droguería Muy bien En la Plaza España Muy bien A los dos os gustaba El trato con el público Sí Os gustaba el comercio Y Me hace gracia Porque realmente Quien llevaba las tiendas Era mi mujer Porque tú estabas metido Yo estaba siempre trabajando Yo mis trabajos No los he dejado nunca En fábricas Sí Y al acabar en la fábrica Me metía en mi tienda Y mi mujer se iba con Ya con mi niña Chiquita Que no es esta que ha llamado Es la mayor Primero droguería Luego frutos secos Después una tienda De frutos secos Después Compré un local Que es el que tengo Y monté un almacén De bebidas Lo cerramos Montamos otra tienda Y ya hemos estado siempre Con la tienda Y últimamente Pues volví otra vez A abrir mi local Que ha estado Siete años O siete años y pico Hasta que mi mujer Se puso mala Que ya la cerré Bueno Perdió su mujer El varón Pero tiene Dos hijas De las que ya hemos hablado Con anterioridad Y ha llegado A tener que apurarse Que su mujer Se ponía De parto En un coche Amplio Cómodo Y muy indicado Para parir En un panda En un panda Que te pones de parto En un panda Pero salió todo Estupendamente Todo bien Llegaste al hospital Esa es la que ha llamado Bueno Matrimonio feliz Que tú dices Que a los habrá mejores Pero Pero como el mío Y eso que trabajabas Y juntos también Teníamos nuestros Como todos los matrimonios Todo el matrimonio Que diga Que nos han discutido Y nos han peleado mentiras Eso te lo digo yo Y más 24 horas Un día Y 24 otros Que por eso Es por lo que estoy haciendo Que si había un problema Era por motivo laboral De la tienda De tienda De mis niñas De siempre De pego ¿Quién ha hecho este pedido? ¿Para qué has pedido tanto? Grandes clásicos De los matrimonios Por ejemplo Una cosa de esas ¿Ustedes no lo han oído Cuando van a una tienda Y está el matrimonio Diciendo ¿Para qué has pedido tanto de esto? Bueno si al final se vende Pero está aquí en medio Eso es que no era necesario pedir tanto Tal cual Eso es típico Pero vamos Dice que acabar el trabajo Y se quedaban esos problemas laborales Se quedaban allí En mi tienda Ha vivido con su mujer Por y para ella Y para sus hijas En tan solo tres meses Lo que todo el mundo En un principio pensó Que era Un dolor de espalda Una vértebra Una costilla Tal Resultó ser una afección Muchísimo más grave De la que no tuvo escapatoria Quedó ingresada Y tras tres meses En esa situación Falleció A la edad de 60 años Echa este hombre De menos Una compañera de vida A él No es que no te guste Estar en tu casa A ti Te gusta estar en tu casa Yo no estoy mejor En ningún sitio mejor Que en mi casa De hecho Estoy en mi casa Y yo pues me podía ir Con mi hija Y a ti lo que no te gusta Es solo Yo la soledad Lo que no quiero No quiero llegar A tener 70 años Ni 70 y tantos años Para venir después aquí No, porque a lo mejor No estoy ni yo O sea, tener cuidado Por eso mismo Tener cuidado con esto Pero es que No lo dejéis Que yo no A mí no me queda ya tanto A mí en 25 o 30 años No contéis conmigo ya Bueno, eso lo firmo yo también No, y yo A ver si duro Lo que duro una hipoteca Eso digo Eso también lo firmo A ver Que no es que tú No te apañes en tu casa Porque tú limpias Sobre limpio Estás hasta el moño Yo puedo ir a mi casa Que en mi casa No hay porbón Y hay llamas Que las que me conocen Si me están oyendo Saben Cómo yo tengo mi casa Y tengo una perra Ah, pero una bodeguera Eso es una maravilla Es el tamaño ideal Para una casa Es que muchos dicen Es que un perro Nada, nada Yo tengo mi perra Y en mi casa No hay ni un perro Nada, ¿no? Bueno, pero el bodeguero Es que es ideal Por pelo y por todo Es un perro Por tamaño Y por todo Y por educado Si está bien educado Es una maravilla Que yo tengo mi perra Además, está educado Tiene nueve meses, ¿verdad? Sí, que es casi casi una cachorra Me la dieron con 26 días Me la dieron con 26 días En Reyes Y tiene nueve meses Que quiere recuperar La vida que ha tenido antes Que para ello Es imprescindible El concurso de una mujer Una persona que le acompañe Y luego Que no es que haya que hacer Un crucero Pero las cosas normales Y corrientes Si se hacen en compañía Lucen más Y uno disfruta Está mejor ¿De qué edad Debería ser esa mujer? Pues de mi edad Chispa más o menos Arriba, abajo Vale ¿De dónde te gustaría que fuera? Hombre De Como gustarme de Córdoba Vale, bueno Pero no pasa nada Tú dilo Córdoba, alrededor de Córdoba Córdoba, provincia Y si Pero que si es de más lejos Y es la persona Que a ti te agrada Yo tengo mi coche Yo tengo mi coche Que está nuevo Buena Ha dicho él Cariñosa Y una mujer ¿Por qué has insistido En que Sea una persona Que se cuide Que mire por su imagen Que Porque a mí Me gusta Y yo estoy Yo estoy criado en eso Me gusta Me gusta Me gusta Que se cuide A ver ¿Qué hacéis con el timbre? Hemos estado a punto De cargarnos ¿No? En el cumpleaños Pues yo me he asustado Vamos a saludar a esta mujer ¿Ya has terminado? ¿Era tan grave? Nada Que va Esto es un rato agradable Un placer estar aquí contigo Igualmente Recíproco Hombre Hola Buenas tardes Hola Buenas tardes Nombre por favor Inmaculada Anda igual que yo Inmaculada Te dejo hablando con Rafael Adelante Rafael Gracias Inmaculada por llamar Rafael y de Córdoba Gracias a ti Gracias a ti por estar ahí Muchas gracias Oye Feliz cumpleaños Rafael Gracias madre Rafael y madre ¿De dónde salen esta gente? De Córdoba Claro De Córdoba Dime ¿Qué me quieres preguntar? ¿Qué quieres saber de mí? ¿Qué estado tienes? De buena esperanza Mira No Yo Estuve casada Tuve matrimonio Se me anuló Y posteriormente Falleció el que era mi marido Y estoy pues Con mi En mi casa Tuve tres hijos Y aquí estoy ¿Vive sola? Sí Vivo sola Sí No sabemos su edad Muy bien ¿Qué edad tiene? 63 años Muy bien De mi edad Bueno Yo un anillo más Pero bueno Una mujer que se cuide Y activa Y cariñosa Que él lo es ¿Tú te ves ahí? Sí Me cuido bastante Lo que puedo Y activa soy Claro Por supuesto Sí Lo que estoy También trabajando ¿Eh? Todavía me queda Un poquito Para jubilarme Eso no hay problema Ninguno Todo lo contrario Lo mejor porque quedan Muchas más horas libres Luego te ves cuando tú Has acabado Y él hace Durante todo el día Lo que le da la gana ¿Qué os parece? La situación ideal Bueno inmaculada Le damos tu teléfono a Rafael Ya viviendo en la misma ciudad Y nada más que paseando por allí Ya lo tenéis todo hecho O sea que Por lo menos Conoceros Hablar por teléfono Trataros Y a ver si Si eso sirve Para que por lo menos Acabe el pesar El malestar El estar Solo Y sentirse Como tantas personas Desgraciadas Así que Te mandamos un beso Inmaculada Suerte Muchísimas gracias Por llamar Mira No de nada Muchas gracias 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 Sí ya te lo he dicho Antes de empezar el programa Estaba francamente Preocupado Tanto Tanto público Que sin que ustedes Le supieran Se ha acercado Un momentito A ver a la doctora Vale Y Le ha dicho Pues me encuentro Me encuentro un poquito mal La doctora le ha dado Dos guantás Que es lo que se merecía Y se le ha quitado Toda la tontería Pero de cuajo Te has quedado nuevo Vale Vamos a hablar con Conchi Venga Conchi Buenas tardes Buenas tardes Nos llega esta mujer De Santa Fe, Granada 61 años tiene Esta mujer que lleva Viuda 10 Que tuvo dos hijos Tiene dos hijos Tiene tres nietas Y dice Yo no sé Si exageras un poco Que dices que es Uno de los días Más felices de tu vida Sí ¿Por qué? ¿Por qué lo cargas Con tanto peso? ¿Por qué crees Que es uno de los días? Porque tenía ganas De venir No sé No quiero estar sola Porque tal vez Anticipa Que puedes pasar A una vida mejor Sí Esto se dice De los que cascan también Ten cuidado No tengo idea ¿Ustedes han entendido Eso alguna vez? No quiero ¿Qué tal fulano? Pasó a mejor vida Bueno, mejor vida Para ti Que te has quedado aquí Pero él ha cascado ¿Por qué mejor vida? Público ¿Lo hemos dicho Alguna vez esto? ¿El público ha venido Antonio? ¿Se sabe algo? Bien Peñaflor es muy prudente No habla para no ofender ¿Sabes lo que te digo? Joder Bueno Esta mujer Y todos los que estamos aquí Vamos a ser aconsejados Porque ha comenzado la semana Adelante Más lo miro Más me gusta Esto es una maravilla de cama Lo mires por donde lo mires Desde 12 euros al mes Tienes en tu casa Estos 6 fantásticos productos Y ojo Con la calidad Lomónaco El colchón El mejor Todo un criolátex natura Viene con un resistente somier Que presume de ser El soporte perfecto Para tu descanso Para cuidar tu colchón Incorpora un suave Y ligero cubre colchón Añadimos además Estas fantásticas almohadas Mira que gusto ¿Y qué más necesita Nuestro descanso? Ah sí Unas sábanas Pues también las trae Mira que bonitas Puedes elegir Entre distintos colores Y todas llevan El logotipo de Lomónaco Que detalle más exclusivo Y como broche final Tienes este dredón Ligero para que no te agobies Pero muy calentito Para sacarle todo el partido Durante el invierno Y mira Es reversible Para usarlo como más te guste Y lo creas o no Toda esta cama Al completo La tienes desde solo 12 euros al mes No te quedes sin la tuya Solo tienes que llamar Al 984 24 24 54 Todas las mujeres Estáis locas Las hormonas Bien por favor Vean este programa Todo el rato Y la mayor cantidad De gente posible Porque si hoy somos líderes Vamos ya camino De las tres semanas Que el programa El líder ya Pero por qué tanto odio Estamos muy contentos Y además Recibiendo gente Que está sola Que quiere dejar de estarlo Que pone de su parte público Si no llaman Si no dejan sus datos Si luego no vienen aquí No dudo que puedan encontrar Pareja en el futuro Pero lo tienen Un poquito más difícil Que si uno viene aquí Cuenta un poquito Su historia por encima Y te llaman las personas Que ven cierta afinidad Bueno pues Esto ha hecho Conchi Que considera Que es uno de los días Más felices de su vida Porque anticipa Hablábamos de ello Que puede ser El principio Del fin De su soledad El comienzo De una nueva vida En compañía de una persona Que merezca la pena Para ello Esta mujer de Santa Fe Granada De 61 años Viuda hace 10 Y que tiene dos hijos Y tres nietas Nos ha llamado en su momento Y ha conseguido sentarse aquí Enviudó hace 10 años Y tú dices Que ha habido un tiempo En el que no querías Hacer nada Ni saber nada de nadie No Estaba muy a gusto sola Tú no lo pasaste muy bien En tu matrimonio No Y dijiste Y ahora me meto Y vuelvo a por las Vuelvo a las andadas Pa' qué Un tiempo tranquila Pero Ha habido un intento Que no ha acabado bien De No ha acabado bien Porque se acabó Se habéis cortado Y a ti Te ha pasado algo Con esta persona Que te ha dado Nueva Te ha abierto los ojos Un poco Y decir Oye Es posible encontrar Compañía Pues Acostumbré a estar sola 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 me refiero A no ir a ningún sitio Alguna vez A tomar una cerveza Con una amiga mía Pero pocas veces Siempre en casa Con mis niños Que siempre vienen a comer Mis nietas Y me acostumbré a eso Y la verdad Que yo era feliz Así No me hacía falta nada más Hasta que conociste A un señor Claro Con el que pasaste Cinco meses Y dijiste Bueno pues esta relación Ha acabado Pero ¿Por qué no voy a intentarlo? Pues que yo necesito ahora Pues eso Tener una ilusión Poder levantarme No sé Pensando que Debo de ponerme guapa Pues pues para salir Pues cosas que ya Arreglarte Cuidarte Cuidarme un poquito Ha habido un tiempo Que te descuidaste Sí Pero también vamos a decirlo Que la gente cree que no ¿Cuánto peso has perdido? 23 kilos Único 23 kilos son kilos ¿Eh? Quintarlos del cuerpo Tiene Y te encontrarás Infinitamente mejor Sí Y además con más ganas De vivir Claro Me veo más coqueta Pero no puedes dormir No ¿Por qué? Tengo mucha ansiedad ¿Qué es lo que te Crees tú Que te genera esa ansiedad? No sé Verme sola Aunque en realidad No estoy nunca sola Durante el día Estoy acompañada De mi hijo De mi nieta Tú pasas la mañana ocupada Mediodía también La tarde ves el programa Tú hasta las 7 de la tarde Medio lo llevas Muy bien Saco mis dos perrillas Que tengo dos Las paseo Limpio mis pájaros Que tengo dos Y cuando llega la noche Pues ya Ya estoy mal Bueno Le da por recordar Algunos de esos recuerdos Lo que hacen Es generar inquietud Ansiedad Hasta el punto De que se pone a llorar No quiere estar así Y nos advierte Lo ha dicho antes Que casi no pisa la calle Porque a ver Las amigas Tú dices Tienes una amiga viuda Sí Pero Ha sido intervenida De una pierna De una operación De una pierna Y no La pobre pues no puede Apenas caminar Entonces si alguna vez Hemos ido No sé En verano A dar un paseo Toma una cerveza Y no has ido a discotecas Por ejemplo Jamás ¿Nunca? Jamás Ni a un cine Bueno Sí al cine Sí conmigo ¿En Peñaflor Habéis ido alguna vez A la discoteca? Sí No que habéis ido Sí Pero habéis salido De la discoteca Que es lo que Tenía que haber preguntado Hombre Ella dice que No le va mucho El ambiente Que puede haber Pero has ido Para saberlo No ¿Y sin ir Sabes que hay mal ambiente? Porque me han comentado Gente que Ahí van todos En plan No sé En plan pasarse Con las mujeres Incluso las mujeres También Van a su liga ¿Y no te ha gustado? No Los fines de semana Peor Metida en casa Sale Como distracción Ya A la puerta A ver pasar la gente Bueno ¿Por qué ¿Por qué notas tú Que La llamada del programa Ha mejorado tu actitud? ¿En qué se nota eso? Pues Me ha devuelto la ilusión Porque pienso Que voy a encontrar a alguien Y creo que Estoy segura Que lo voy a encontrar También nos contaba ella Que Como ha visto A personas Que venían Que se arrastraban Sí Vi una señora Desmejorada Pero vamos Lo digo porque Posteriormente la vi ¿No? Era soltera Y vino También la pobre La vi a yo mal Y poco tiempo después Bueno A los dos años Volvió Ya casada Y yo vi Que eso era Vamos Totalmente diferente Es que no la conocía Ni siquiera Pero qué hora Feliz 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 Ah feliz Feliz Guapa Totalmente diferente Y tú dijiste Esto es lo que Esto es lo que yo quiero Esto es lo que me conviene Sí Bueno Ella cree Que conociendo A un buen hombre Y consiguiendo Entenderse con él Lo ha dicho Con estas palabras Se me quita Toda la tontería Que yo tengo Bueno Un día tu hijo Vino a comer Era tarde Cuando empezasteis Vio el programa Y tú le dijiste Dejaste caer A ver Qué decía Qué le dijiste Un día de estos Llamo a Juan y medio Y me dice Mi hijo No eres capaz Digo ¿Cómo que no? Ya han llamado Y me dice Ole mi mamá Muy bien mamá Yo voy contigo Pensaste que no Que tal vez No lo aceptaba bien Sí ¿Cómo se llama tu hijo? José Juan José Juan Buenas tardes Buenas tardes Juan Qué tal Bienvenido hombre Muchas gracias Tú cuando le dijiste A mamá Anímate Lo dijiste Con todas las de la ley O lo dejaste caer Por quedar bien ¿Tú estabas de acuerdo En que ella Intentase dejar de estar sola? A lo largo de estos 10 años Le he intentado ayudar Para que Para que buscara pareja Para que Pudiera salir Y disfrutar Porque con 50 años Que soy yo de viuda La verdad que era muy joven Pero vaya Ella no ha querido Durante este tiempo Y ahora No solo es que esté a favor Sino que esté Vencito constantemente Para que pueda Para que pueda Rehacer su vida Y pueda hacer feliz Los años que le quedan Que se lo merece Claro que sí ¿Cómo es tu madre? Imagínate que hay un señor A quien tú le quieras Hablar de tu madre Y está viendo el programa Y le querría decir Pues mire usted Mi madre Es así Mi madre Lo mejor que se puede decir A una persona Es que es una gran persona Creo que es pura bondad Que tiene muy buen corazón Es una madre Es una persona Que ha descuidado Parte de su vida Por cuidarnos a nosotros Tanto a mi padre En su momento Como a mi hermana Y a mí Y no puedo decir Nás que cosas positivas De ella Soy su hijo Qué duda que hace Pero para mí Es una madre Pues la que todo el mundo Quisiera tener Claro que sí Muy bien ¿Le quieres decir algo A tu hijo? Gracias hijo Muchas gracias Está muy guapa Gracias Te quiero infinito mamá Chao Un saludo José Juan Gracias hombre Buenas tardes Otro para vosotros Gracias Muy amable Gracias Público Nació en Santa Fe Granada Y pudieron ser Dieciséis hermanos Pero su madre Perdió seis Qué tiempos aquellos El público Qué barbaridad Qué barbaridad Seis ¿A qué se dedicaba Tu padre? Pues a regarla La meda La vega Es que público Su padre Era lo que se dice Lo que se conoce Como regaor Que esto mucha gente dirá Pero bueno Público Ser regaor No es nada fácil Porque un regaor De la vega De Granada De los buenos De los profesionales De los que Regaban de noche Y regaban de día Sí Y eso se podía dar En el mismo día Regar durante todo el día Y regar toda la noche Y tres días seguidos Y ellos sabían perfectamente A quién le pertenecía El agua De dónde venía el agua Qué pontones hay que abrir Cuáles cerrar Cómo distribuir Esto Ni los dueños de las tierras Muchas veces sabían Manejar el agua Como los propios regadores Es cierto Que tenían un control Sobre el agua Teniendo en cuenta Que muchas veces Le tienes que dejar El turno de agua A otro regador Que sabe lo mismo que tú Y no te puedes columpiar Tú no le puedes quitar el agua Al siguiente Ni el siguiente a ti Ni esto Esto tiene una guasa Y se tienen que llevar la comida Y se tienen que echar Una manta por lo alto Para quedarse por la noche allí Y con el farol en la mano Con la linterna Y yo he ido personalmente Pequeñica Llevarle de comer Nos decían En qué sitio estaba Y los conocíamos todos Pequeños Ocho, nueve años Le llevábamos la comida a mediodía Es que las alamedas Las arboledas Que hay en Santa Fe Créeme que a mí Me siguen maravillando Pues ya hay menos Ya, hay menos Pero bueno También es cierto Que las van reponiendo también Porque esa madera También es buscada Lo que pasa es que antiguamente Era todo Una alameda Y son unos paseos Y en otoño Que está cubierto entero el suelo Es una maravilla Bueno, pues eso es su padre Vamos a preguntar Lo que hacía la madre Con diez hijos ¿Lo preguntamos o no hace falta? ¿Cuánto puedes imaginar? Para sacar adelante Diez en aquella época Pero dices que tu padre Era un hombre muy especial ¿Por qué? Sí Pues A ver Mi padre jamás en la vida No ha pegado Ni no ha regañado Era un hombre muy Tranquilo Pero cuando cobraba Cuando cobraba Se iba Y como había que Los capataces Pagaban en los bares Y como había regado Varias finjas De varios señoritos Pues entonces Iba a trabajar Es que fuera Se encontraba el capataz Le pagaba Ponle un vaso de vino Se lo tomaba Ahora se iba a otro bar Ponle otro vaso de vino Otro capataz Y así al final Iba un poquito contento A casa Pero En vez de ir Con mal humor O no sé Hacer cualquier tratado Llevaba pasteles O helados No sé Era un hombre Que quería tanto A su hijo Y mi madre le regañaba Le decía Pero hombre Que te has gastado No sé Una cantidad de dinero Mañana voy a trabajar Tú tranquila Y mis niños Los felices Que son comiendo A ver Porque vamos a mostrarles El número de teléfono Porque no queremos Que le pase A esta mujer Lo que en alguna ocasión A ver Tenemos un problema Con el número De teléfono habitual Recuperamos el antiguo Es el 902-55-01-91 ¿Lo ven ustedes bien? Tenemos una compañera Que está a mis espaldas Que no lo ve Y me dice Con tolmorro Y dice No, no lo veo bien ¿Lo ve bien ahora, Carmen? Allí no se ve bien Pero es muy importante Que tú lo veas ¿Vas a llamar a esta señora, Carmen? Carmen Que exploto Carmen A ver 902-55-01-91 Aquellas personas Interesadas En hablar Con esta mujer O en dejar sus datos No tienen que hacerlo Lo que les hemos mostrado antes Por un problema En el teléfono Así que 902-55-01-91 Bien Luego lo recordaremos Lo hemos hecho así Lo más rápido posible Para que Llamen Y no perdamos esa oportunidad Bueno, pues Buenos padres Un padre que le decía A su mujer Mira, la niña ha hecho esto Por ejemplo Y decía Él la ha regañado Y decía ella Sí Y dice ¿Para qué quieres que le regañen otra vez? ¿Por qué hacéis eso las madres? Ahí estamos en el rotulación Que lo hemos hecho lo más rápido posible Pero ya lo tenemos ahí 902-55-01-91 Lo hemos dicho antes De manera artesanal Y ahora de a tope de power Bueno Necesidades Que tú digas Yo he pasado hambre He pasado miseria Yo no he tenido para comer No, no Eso nada Algunos deseos Por supuesto No lo podíamos tener Éramos muchos Pero comida en mi casa Jamás en la vida falta Pero por ejemplo ¿Podías tomar chocolate? No ¿Y un plátano? Tampoco ¿Y plátano con chocolate? Tampoco Vamos a ir aclarando las cosas Oye Es tontería lo que estoy diciendo Antiguamente de niña ¿Podíais vosotros Tomar un plátano? Es que no Había plátano Eso venía de Canarias Y lo comía el que podía Sí, verdad Qué cosas, eh Y el chocolate igual Lo que había era Mucha gente viviendo Bajo un mismo techo Os teníais que apañar La casa tenía tres habitaciones La del matrimonio La de los dos niños Y las ocho niñas Dormíamos en una habitación Esto sí que me encanta Una habitación Para dos niños Y ocho niñas en otra Era la más grande Y había que dormir Dos en la cabecera Y dos en los pies Cuatro niñas en cada cama Madre mía Pero éramos muy felices Hombre, claro Saltabais de reír Y de pelearos Bueno, sí que ha sido Una niña Dice, revoltosa En el colegio Ha llegado a tener Las manos negras De los reglazos Que le daba la profesora Pero por qué te vas A Valencia A trabajar Pues porque yo Empecé a trabajar Primero en una fábrica De madera en el pueblo Luego me fui a De empleada de hogar Y ganábamos Un poco de dinero Entonces mi hermano Trabajaba en los hoteles Y nos dijo A mi hermana más pequeña Y a mí ¿Por qué no venís? Que allí ganáis Mucho más dinero Y dijimos Pues vale Eso hicimos Nos fuimos Pese a que me costó muchísimo Porque yo salí de mi tierra Bueno Pero lo hicimos Por mejorar un poco Porque en esos momentos Los dineros no eran para nosotros Eran para mi gente Me ayudó un poco en casa Y en fin Nos fuimos allí Bueno Llegas al hotel Al que En el que te van a dar trabajo Y allí tu hermano Te presenta Al jefe de barra Sí A ti te Cuando lo viste Tú dijiste Madre mía No 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 me gustó No te llamó la atención Especialmente Pero no fue Al revés no fue así Así ¿Qué pasó? Pues que Por lo visto sí Y no sé Si iba Donde fuera Estaba ahí detrás Se decía Pues vamos a tomar un café Bueno Como era jefe de mi hermano Muchas veces venía mi hermano Mi cuñada Pues vamos a tomar un café En fin Un poco de amistad Pero Siempre Vamos Insistía ¿No? Luego me dijo Que tenía novia Muy caballeroso Sí Eso sí Correcto Muy educado Y lo era Y lo hacía siempre Lo que pasa es que luego Todos sus problemas Por ejemplo Te abría la puerta del coche Sí Te ponía la silla Cuando te ibas a sentar Sí Dicen a la Peña Flor Que a ella Su marido se la quita Cuando se van a sentar ¿Eso es verdad? Yo qué sé A mí eso no me parece Muy correcto ¿No? Ya ve Ahora Ahora público Dicen que eso es micromachismo Que son unos coches Pequeños micromachips O algo así Que lo he visto yo En la tele Por reyes los anuncian Bueno El caso es que A él A ella no le llama la atención Pero él comienza A pretenderla A ser caballeroso A ser atento Este hombre no ceja en su empeño Pero no duda en comunicarle Que tiene una especie De compromiso Con una muchacha En el pueblo Sí Muy a su pesar ¿Por qué? Dicen Pues porque por lo visto Me dijo que había tenido Una novia Y se había disgustado Con ella Y por despecho Pues empezó a salir Con esta chica ¿No? Bien Y claro Ya las familias Pues como era un pueblo pequeño Pues empezaron a decir Tu hijo Estaba pretendiendo a mi hija Y demás Es como era Tan sumamente educada Y correcto Pues no fue capaz De decir No Esto hacía así Y la cosa fue Para adelante Para adelante Según él me dijo Claro Siguió para adelante Para adelante Y hasta incluso Dijeron que se iban a casar Y demás Cuando me dice a mí Que Que él no Que él no la quería Que aunque yo no estuviera con él Él iba a estar La iba a dejar Que él no iba a estar con ella Entonces pues claro Y que si por lo que fuera Te ibas del trabajo Te ibas del hotel Y ya como sabía Donde estaba tu pueblo Que iba a ir a tu pueblo A buscarte Que iba a estar donde yo estuviera Iba a estar allí Insiste tanto Que empiezas a salir con él Y en contra de lo previsto Te enamoras Sí Bueno Y atención Al plan Que se preparó Entre los dos La idea fue de él Pero los dos Le dice él a ella Tengo Un plan Para que esa novia A la que me obligan A tratar en el pueblo Las familias No quieras saber nada de mí Te lo voy a proponer A ver qué te parece Y te propone Que me quedara embarazada Qué pedazo de plan ¿Sí o no? Sí Si no sale bien Por lo menos el rato Y tú dijiste Pero este era el plan Que teníamos que hacer Este era el plan Bueno Pues con esta excusa Si yo quedo embarazada La otra novia Evidentemente Te va a mandar a Freir monas Y ya nos quedamos Los dos libres Quedaste embarazada A los seis meses De conocerla Y los dos felices Porque era la idea Perfecta Te casas embarazada Tú dices que prácticamente Nadie se dio cuenta Ni tú quisiste decir nada No ¿Tú crees que tu madre Lo sabía? Sí ¿Por qué crees que lo sabía? Después de parir Diez hijos Y seis abortos Ni vas a ver Que yo estaba vomitando Otro día Me imagino que sí Miren Su madre Tal vez lo sabía Ahí lo estamos viendo El día de la boda Pero Ella no le dijo nada A su madre Por vergüenza Y la madre ¿Tú crees Que no te preguntó Porque le daba vergüenza A ella? Sí Y ahí todo el mundo Fue a la boda Y nadie preguntó nada Nada Es lo mejor ¿Para qué vas a preguntar? Bueno, mi hermana Sí lo sabía ¿Tu hermana lo sabía? Sí Bueno Hubo convite Hubo invitados Hubo piononos Porque fue en Santa Fe Embarazo Muy malo Lo peor de lo peor ¿Por qué? Desde el primer día Hasta que di a luz Vomitando O sea, por ejemplo El viaje de novios Torremolinos Cuatro días en el hotel Vomitando Y cinco meses Público A ella le pasó ¿Vosotras habéis estado embarazadas? No os acordáis, ¿no? Bueno Lo digo porque es que ella dice Que al quedarse embarazada Aborreció a su marido Lo que pasó a vosotras también Incluso gente que no está embarazada Público Se puso de parto Dile cuánto tiempo Estuviste de parto Que no había manera De que la criatura saliera Tres días Tres días Tres días con sus tres noches Público Dice ella Que pensó Que se moría Sí Los primeros años de matrimonio ¿Qué tal fueron? Muy bien ¿Por qué? Porque estábamos bien Estábamos enamorados Estábamos perfectos En mi embarazo Me ayudó mucho Yo no quería salir No quería comer No quería Y él llegaba del trabajo Me traía la comida Como estaba Eso ya fue en la lama de Almería En el balneario En San Nicolás Y estaba Demetre Entonces terminaba El servicio de comedor Me subía la comida Y yo pues que no quería comer No quería andar No quería Entonces mismo Me metía los zapatos El vestido Me obligaba A andar Por muy bien Claro está Pero claro Salíamos a la calle Era peor La gente olía A la tabaco No sé Yo lo El olor se me Triplicó a mí El olfato Y yo todo lo que Como de aquí a allí Lo olía todo Entonces pues Vomitaba y vomitaba Y vomitaba Pero hay que decir Que él estuvo a la altura Sí Que cuidó de ti Y que se portó estupendamente Sí Pero Nació El niño Y felices Ya todo volvió a su ser Él Te quería Tú a él Y al niño Los dos Todo estupendo Pero cambia de trabajo Y empecéis a llevar ya vidas Que no coinciden Yo trabajaba O sea Trabajábamos en un club De estos No sé cómo se dice ahora De socios Una sociedad En Alhama de Almería Un club de socios Que tienen instalaciones deportivas Restaurantes Estas cosas Y entonces Nos lo ofrecieron Porque el hotel Hubo un problema Y lo cerraron Y nos ofrecieron esto Y estaba todo bien En un principio Pero Luego Yo claro Mi niño era muy pequeño Yo sobre las diez Diez y media Cuando ya más o menos La cocina había terminado Me iba yo a mi casa Y así quedaba Porque era temprano Y ellas empezaban ahí Que si toma una copa Que si tal Que si cual Y empezó así Empezó a venir tarde Un día más tarde Otro día más tarde Una vecina te dijo Me dijo Cuando lleves el niño Allí al bar Y tal y cual ¿No le dejes el niño A quién? A una chica que había allí Soltera Que no se lo dejes Porque me han dicho Que está con tu marido Digo ¿Eso cómo haces? Dice sí Se lo pregunté a ella Y me dijo Tú estás loca Yo qué veis con eso Eso es mentira Pero claro Cada vez venía más tarde Cada vez venía más mareado Cada vez venía peor Pues obviamente Pensé que me estaba engañando Era lógico Pero el niño tenía tres años Cuando de una manera Un poco extraña Se produce Emigrais Esa emigración A Italia A un sitio En el que no podía ir de bares No Ni podía Allí estaba perfectamente Y fueron años estupendos Tres años perfectos Sí ¿Ahorrasteis? Sí Compramos un piso Lo amoblamos Todo perfecto Bueno Volvéis a Andalucía ¿Qué pasa? Pues que empieza a trabajar En el bar de un primo mío Y vuelta a la misma ¿Vuelve a beber? Vuelve a beber Además Ya no es que bebiera tanto Que comía tan sumamente poco Que con cualquier cosa Ya estaba mareado Y claro Como los turnos Cuando le cogía de noche Pues Se iba Cuando se reba en el bar Se iba por ahí con otros Iba donde le daba la gana Sí, pero también hubo situaciones Cuando menos Como tú Que tú recuerdas Con dolor Porque eso Hombre, claro Fue desagradable Decirte el domingo Te dijo tu marido Me voy a la piscina He pedido el día libre Me voy a la piscina Y pues yo Pues tan feliz Ay, qué bien Con los niños y tal Dice No, no Pero contigo no Digo ¿Cómo que conmigo no? Dice No es que me ha invitado una amiga A su chalet Y voy a ir con ella Y yo le digo Pero eso ¿Cómo va a ser? Pues porque sí ¿Qué pasa? ¿Qué malo tiene eso? Y lo hizo Y cuando vino Yo Feliz de la vida Le pregunto ¿Te lo has pasado bien? Te imaginas El día que me llevé ese día ¿No? Te pasaste todo el día llorando Empiezas a encontrar Indicios En la ropa de tu marido Sí Que indican Que no está limitándose A estar contigo Exactamente Le encuentro un número de teléfono Le encuentro pintura de labios Perfume Y le digo A él no le dije nada A un cuñado mío Le dije Pues yo no me atrevía A llamar ese número Y se lo di a mi cuñado Digo Llama este número A ver qué Y me dijo que era De un puticlub ¿Un club de alterne? Sí En fin El matrimonio siguió Pues a trancas y barrancas Porque las circunstancias de ella No permitían Con una hija de un año Se volvieron a Italia Otra vez bien allí Otros tres años bien ¿Otros tres años? Claro Si lo quita De donde no había nada Y él no era mala persona Si era muy bueno Lo que pasa Que se tomaba Dos copas Y el pobre Pues se le iba la cabeza Ya está Volvisteis a Santa Fe Y tu marido Vuelve a las andadas Pero tú dices Que muchas veces Ya era un consumo Ridículo 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 Ya supongo que estaría Alcoholizado Supongo que tendría Supongo que sí Porque el problema De este hombre Es que no comía nada Y tu madre Jamás te dio la razón Te dijo Pues venga Déjalo Y yo me vuelco La famosa frase De la cuchara Un día vino Serían casi las siete De la mañana Y discutimos Y mi hijo No escuchó discutir Que dice que no lo recuerda Pero bueno Y claro Como mi madre vive Relativamente cerca Fue mi hijo Serían las siete y media De la mañana Fue en busca de la abuela Y la llamó Y le dijo Abuela Ven que mi mamá Está peleando con mi papá Y Bueno El caso es que Dijo que se iba de casa Con otra persona Y Se puso a llorar Como dice ella Me puso a llorar Como una tonta Con su hijo allí presente Su madre vino Estaba recogiendo La ropa para irse Ella Le dijo O sea En vez de decirle Vete ya de una vez Y deja a mi hija tranquila Le convenció Para que se quedara Le dijo que Tú con quien tienes que estar Con tu mujer y tu hijo Y como estaba mal Se acostó Se levantó a las dos de la tarde Llamamos a sus padres Vinieron Se regañaron Pero bueno La misma historia Se arrepintió Pero no se fuera Se quedó Pero luego siguió Su historia Lo mismo Siempre Vamos a ver A ti te decían Que estaba con unas Que estaba con otras Tú ya suponías Que esto era verdad Y te decía Que la culpa era tuya Porque no Él no estaba satisfecho Como hombre Y tenía que buscar fuera Lo que no tenía dentro Y a su vez Te decía Que te adoraba Sí Siempre Y a sus hijos Con locura Él me quería mucho Pero Ya ¿Por qué dices Que jamás Te sentiste tú Libre Estando con tu marido? Porque era muy posesivo Era una persona Que En mi casa Se hacía lo que decía Tú le podías decir algo Entonces ella liaba un lío Pues te callabas No es que era malo No es que era así Era su forma de ser Él decía Por ejemplo Vendimos el piso Y compramos una casa Pues la decoró Entera A mí no me preguntó Si ese cuadro había Y estaba allí bien O allí mal No Era doña y señor O sea A mí Como digo yo Como que no me tenía No me valoraba Lo suficiente O sea Yo para él no Tú sabes que esto Todo el mundo Lo piensa Nadie piensa Que le han valorado Como se merece Pero tú tienes Como hechos Muy concretos Y claros Que demuestran Que no eras tenida En cuenta Para la mayoría De las decisiones Relativamente importantes De la casa He tomado una decisión Y era suya No había más opción O sea Eso no se ponía en común No, no Si por ejemplo Decía Vamos a hacer esto Si yo le decía No, ¿cómo que no? O sea Esto lo decía En forma Como que te pedí opinión Pero en realidad No me la estaba pidiendo Ya lo tenía seguro Decía Eso se hace Eso se hace Estuviera bien O estuviera mal Por ejemplo Solo salías Para ir a misa Con tu familia Tomarte un café Con las amigas Y cosas de estas Yo nunca Esto de la misa Es que íbamos Porque yo no soy De ir a misa Yo iba a misa Cuando mi madre Hacía el año Que era cerca de Navidad Y murió el 25 de diciembre Los días anteriores A la Navidad Nos reuníamos Todos los hermanos Escucharle a una misa Y al salir Pues decían Pues como no nos vemos En la Navidad Vamos a tomar una cerveza Ahí en el bar De mi hermano Que estaba en la plaza Y yo le decía Yo no Como yo vaya Yo no Anda Que no pasa nada No sé qué Y tenía que ir Mi hermana Que está en el público Que viva al lado mío Y decirle Yo dile Que es que el cura Se ha alargado Si no es que me la lía Y nos tomamos una cerveza Y a lo mejor La misa terminaba A las siete y media Y a las ocho Estaba yo en mi casa Y qué pasa Y por qué esta hora Y por qué eres tan tarde Porque siempre hacía así Siempre Con 49 años Tu marido Quizá por no haberse cuidado Convenientemente Empieza a manifestar Síntomas De estar enfermo Ya se ponía fatal Con nada de alcohol Que prácticamente Y le llegan a consultar Si él querría Someterse a un trasplante De hígado Sí ¿Qué pasó ahí? Pues que nada Le dijo a él Que si había prisa Porque tenía que pensárselo En el sentido De que había que hacer Unas pruebas Y entonces le dijo Pero esto corre prisa Al digestivo Y le dice No, no Tú tómate tu tiempo Siete meses duró Falleció con 50 años Recién cumplidos Esta mujer permaneció A la vela de su marido 15 días Todo este tiempo Pero bien es cierto Que tú ya no le veías Como tu pareja Sino como una persona A la que le tenías cariño Con la que habías compartido Tu vida Pero el amor ese de pareja No Era como si fuera su madre Exactamente Que no había ese afecto Lo quería de diferente forma 28 años juntos Y ahora fallece Que al cabo del tiempo En el momento El duelo es inevitable Pero ¿Cómo te sentiste tú Cuando de repente Empiezas a tener vida Y tus decisiones Son tuyas? Pues entonces Me di cuenta Que efectivamente Lo que estaba haciendo No era vida Cuando yo ya Digamos Fui dueña y señora De mí misma Pues por ejemplo Ia al mercadillo Que nunca iba ¿No? Pues ese día Decía Pues vea El mercadillo Iba libre No tenía horario A ver Que yo ya me sentí Pues libre Me sentía libre Perdió 23 kilos Ella sola Por sí misma Nada más De pensar en cuidarse Y prestarse más atención Años más tarde Intentó rehacer su vida Con un señor De su pueblo Pero esta relación No funcionó Por circunstancias Un poquito parecidas A las anteriores Era un hombre Que conocía De toda la vida Que pensó Que tal vez Había cambiado Con el tiempo No fue así Y tú no quisiste Volver a pasar Por una serie De situaciones parecidas Y ahí acabó todo Si bien es cierto Que ella se ilusionó Mucho con esta persona Pero también Le ha servido Para comprobar Que es posible Exacto Bueno Quiere esta mujer Encontrar hoy aquí Que hoy llame Un hombre Que se interese Por ella Que tenga previsto Si la cosa va bien Quererla Que la aprecie Y que Por su valor Que sepa valorarla ¿De qué edad? Pues de mi edad Hasta No sé 65, 68 Me da igual Y para disfrutar Para ir a un cine Para Estando al lado de Granada Es que me comen los nervios De no Que no recorráis Todo el día Tenías que estándole Cogiendo un autobús Que tarda 10 minutos Y jamás se me ha ocurrido Pues tienes que hacerlo Pero además te voy a decir una cosa Aunque no Aunque sea sola Si aunque sea pasear Ahora han puesto el metro ¿No? Claro Y todavía no se me ha ocurrido De ahí Pues ya subimos en el metro Pues tienes que hacerlo Si es de cerca Mejor Si es de Granada Pues lo ideal Y si no Pues de albolote De peligro De donde sea De la zona Mientras sea De ahí cerca Pero que si es de lejos Todo se vería Familiar Y fundamental No beba Ha de saber ese hombre Que ella fuma algo Y si se toma Alguna cerveza Una copa Algún día No pasa nada Peñaflor También se ha asustado Cuidado Vamos a hablar Con el caballero Hola Buenas tardes Buenas tardes Juan Nombre por favor José José Pues bienvenido José Te dejo hablando Con Conchi Conchi Te he visto ahí Y me ha gustado Vale Y le voy a llamar A ver si tengo suerte Venga ¿Qué edad tiene? 65 años Bien ¿Y qué es usted? Viudo Viudo ¿Tiene hijos? Tengo dos No sé qué más preguntarle Bebes Pero vaya Bueno Ya se lo he dicho a chicas Una copita De rioa Me tomo yo Tengo dos días Muy bien ¿Te consideras Un hombre familiar? Bastante La señora Algo fuma Bueno No pasa nada Yo también fumé En tiempos Ahora no fumo Pero fumé Vale Más cosas Que quieras saber Del caballero Porque lo único Que nos faltaría Saber de dónde es Exacto Pues Soy de un pueblo Muy cerquita Muy cerquita Muy bien Pues Tú me dirás Si quieres saber algo más O si lo dejamos aquí Le llamas tú por teléfono Sí Es que todo lo que hables aquí Se lo llevan para allá A la de Peñaflor Y lo cuentan todo Pues eso Vale José Le damos tu teléfono A esta mujer Ella se pone en contacto contigo Hombre Buenas tardes Gracias por llamar Gracias Bueno Conchi Bueno Conchi Pues ya a esperar La llamada De este hombre Y atención Porque comienza La función Tenía yo que saber algo Juan Tengo que practicar Tengo que practicar Algún malabarismo Juan y medio El hermano de Eva Ruiz Público Le despedimos a este ritmo Juan Bueno pues con este ritmo De circo Continuamos con nuestra invitada Que bueno no de circo Pero algún malabarismo Ha habido ahí Porque Aurora Muy buenas tardes Muy buenas tardes Ya hemos dicho en la presentación Que tú nunca has venido al programa No Aquí no has estado con nosotros No Y sin embargo Siendo la primera vez Que nos visita Dice Aurora Que ha vuelto a nacer Sí He vuelto a nacer Aunque parezca mentira He vuelto a nacer Con 68 años Hay que ver Aurora Tanto ha cambiado tu vida Porque tu vida Como era antes Mucho Mucho Me han dicho Que no parabas de llorar Sí ¿De día? De día De noche A todas las horas De día y de la noche Siempre Que no tenías ganas de dormir Cuando yo entraba A mi habitación ¿Te acuerdas? Era llorar Llorar Sí Iba por la calle Llorando Entraba a mi habitación Llorando Iba a comprar Al supermercado Llorando Llorando Siempre llorando Tenías un motivo también Para estar así Porque lo habías pasado muy mal Con tu marido Con la enfermedad Primero el Alzheimer Sí Luego el cáncer Sí Una etapa muy difícil De tu vida Sí Por eso Lo contamos Y estar 24 horas O más del día Porque ya no hay más Pero sí tenía que estar pendiente De mi marido Una situación muy difícil Muy dura Y digo yo Cuando ya te quedas sola Y en esa situación de tristeza Que tú tenías No tenías familiares Unas amigas Para ir aunque sea a misa A cualquier sitio Para animarte un poquito Sí Iba a misa Y iba por la calle Llorando Y llegaba a misa Pero dale un poquito Sara Dale una servilletita Que está No quiero Con los ojos que tienes tú Aurora Es verdad hija Tan bonita y tan guapa Y ahora se emociona Y no quiero que se te estropee el rímel Gracias Sara Muchas gracias Pero es lógico Que cuando uno se acuerde ¿Verdad? De lo mal que lo ha pasado Aunque esa situación Ha cambiado mucho Pues lógicamente Te emocionas Sí Pero por eso vale tanto Cuando vosotros contáis ese testimonio De lo que me ha cambiado La vida Desde que he conocido Mucho, mucho Como de la noche al día Porque yo ya te digo Que yo era un cadáver Una persona que no tenía vida No tenía vida Aunque estaba viviendo con mi hijo Bueno, mi hijo vivía conmigo Es al contrario Mi hijo y mi nuera Viven en mi casa Y... Pero yo estaba sola Yo me sentía sola Sí, en definitiva Porque es lo que dice Ellos hacen su vida Entran, salen Trabajan Y el fin de semana Dices tú que tienen derecho También a hacer tu vida Hombre, claro Llegabas a misa Y te ponías a llorar tampoco Tampoco encontrabas consuelo Yo no, yo no Con ellos y estoy delante Y de todo ¿Y por qué llora, Aurora? ¿Por qué llora? Por eso Porque no puedo callar Porque no puedo pararme Ya está Yo siempre llorando Siempre llorando Si me hablaban Como si no me hablaban Por tanto Siempre Por eso esta mujer dice Que ha vuelto a nacer Gracias al programa Sí Has conocido a Pedro Sí Y ha cambiado tu vida Si no fuera por el programa Yo no lo había conocido ¿Te quitaba las penas Ver el programa, Aurora? ¿Eh? ¿Te quitaba las penas Ver el programa? Sí Sí Yo cuando veía así Las parejas que venían Y se encontraban Y todo Todo Lo que era la historia De una o de otra Yo sí ¿Tú te las creías O pensabas que era mentira? No Yo sí me las creía ¿Tú te las creías? Yo sí Porque yo veía la felicidad En la cara de las personas Y yo sí sabía Que eso no era falso Sabía que no era falso Gracias al programa Encontrado Sí, sí, sí A Pedro A un hombre Que ya estuvo con nosotros Sí Y desde que llegó Pedro Aurora Canta eso Desde que llegaste Ya no vivo llorando Vivo cantando Vivo soñando Solo quiero que me digas Qué está pasando Que estoy temblando De estar junto a ti Desde que llegaste Ya no vivo llorando Vivo cantando Vivo soñando Pero me pregunto Que tu amor ¿Hasta cuándo? ¿Podré guardarlo? Muy dentro de mí ¿Me dicen las de Peña Floranda, hija, ya? Habéis bailado poco, ¿no? Desde el principio, ¿no? Ah, que les gusta esto Claro Esto Lo practicáis, ¿no? Otro poquito Bueno, venga Dentro de un ratito Voy a poner otro poquito de música ¿Vale? Bueno, esta mujer es verdad que dice que te pone en la radio Que estás todo el día cantando Sí Con alegría Sí, 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 sí Con ilusión Hasta mi loro Hasta tu loro Porque mi loro cogió también depresión A la vez que yo Oye, pues es verdad Porque los animales Las mascotas Bueno, yo no sé Yo nunca he tenido loros Sí, yo tengo un yaco Pero ciertamente Si te ven triste Pues ellos también se aceptan Un gris, de cola roja Y es muy inteligente Y entonces Pobre, pues siempre me preguntaba ¿Qué me pasaba? ¿Por qué está? Aurora, ¿por qué? ¿Qué te pasa, Aurora? Porque es muy inteligente Y yo siempre un día Dije Esto no estaba escrito Pero lo voy a contar Para que vean Lo listo que es un animal Sí, sí Yo te creo Pero vamos Si a mi Coco me preguntara un día Eva, ¿cómo está? Un día me preguntó Mi loro Aurora ¿Qué te pasa? Y yo le dije Yo estoy mamá Hijo, estoy mamá Si Dios acordara de mí Sería lo mejor Y entonces me dijo A mí, mi curro Que si te ama curro Me dijo Aurora, no piensa eso Y lo juro por lo más sagrado Que fue verdad Que me lo dijo No, no, si te creo Que no estoy diciendo Cosa mentira No, no, te creo Me lo dijo Aurora, no piensa en eso Y eso me lo dijo a mí, mi loro Aurora ¿Y ahora curro cómo está? ¿Curro está también feliz? Está conmigo Ay Pero también ha cogido la depresión No, claro El pobre Y se ha quedado sin pluma Se ha quedado sin pluma Se ha quedado el pobre Que parece el Rey León El Rey León ¿Será el gallo de moro Sin pluma? No que sé, sí Como el gallo Pero que tiene nada más Que las plumas de la cabeza A ver Esto es que no Eso es verdad Eso es verdad Allí está el pobre Pero todavía no le ha salido la pluma O eso ya no sale Ya la han traído Ya aunque está cantando Y de todo Y todo Pero sigue sin pluma Ay pobre Siguen En paños menores Pues tú por el programa Que te vea Y que se alegre la vida Bueno Aurora ¿Tú cómo recuerdas La tarde en que viste a Pedro Aquí en televisión? Pues lo recuerdo Que yo me ilusioné Yo estaba sola Porque mi hijo Y mi nuera Isma Estaban en la habitación Ellos, claro Y entonces Pues yo dije Yo veo a este hombre muy formal Y lo veo buena persona Y voy a llamar al programa No me llamará Pero yo voy a intentarlo Tú lo intentaste Y casi entra en directo Pero no pudo ser Sí, así fue Pero finalmente Te llama por teléfono ¿Y qué ocurrió? Te dijo Soy Pedro Pues ya otro día Me llamó por la mañana Yo estaba en el patio Y sentí el teléfono Y fui y lo cogí Y entonces Yo qué sé A mí me dio ya como alegría Yo digo A lo mejor es Pedro Y entonces fui Y cogí el teléfono Y cuando yo vi que era él Bueno Me volví loca De que Yo qué sé Me atrasó muchísimo De contenta, de tensión De nervio Muy contenta De que me llamara Y entonces Mi nuera también Como sintió el teléfono Pues también vino Curro Vino No, vino de su habitación A decirme que quién era No, digo Al curro también estaba pendiente Lo digo en serio No, al curro también estaba pendiente Bueno Curro estaba allí Y dice Cuando oye el teléfono Dice mi curro Diga Al curro también También ¿Veis como no me estaba equivocando? Sí Yo imagino Cuando oye el teléfono Dice Dígame ¿Quién es? Y como no traía curro tú Pues no me lo he traído Porque como está en paños menores No me lo he traído otra vez Para no dar mal ejemplo Bueno y creo que estaba tu nuera también al lado ¿No? Sí Y mi nuera me decía que quién era Y yo le hacía así Que era la tele Sí De Juan y medio Así Juan y medio Pero todo eso Solo quería esto explicar Con señas Algo con señas Así así Le dibujaba la tele Pásame un teléfono a ver A ver si yo Yo me voy enterando Porque yo hago de nuera Tú estás por teléfono ¿no? Sí, sí, sí Entonces a ver Yo estaba así Vamos a imaginar A ver si yo me entero Hablando por teléfono Sí Y le decía yo Como un cuadradito Una tele Y decía que Juan Que era de Juan Y medio Todo eso así Y todo esto ¿Y curro qué hacía? Curro de sí Dígame Dígame ¿Ocho? Y mi nuera Y mi nuera chillando Así así Bien Pero Sin gritar Sí, ¿no? Era así Bien Bueno, bueno, bueno A partir de ahí Empezaron a hablar No paraban de hablar No, no, no Mucha ilusión Si no me llamaba él Lo llamaba yo No llamaba él Llamaba él Pero hubo una vez Atención Que dieron Y sonó el teléfono Sonó atención A las 4 de la mañana Sí Que digo yo Que curro protestaría Vamos Sí, eso Él siempre contesta Dígame ¿A las 4 de la mañana También lo dijo? Él siempre Pero cómo te llamaba ¿Y quién era? ¿Quién era? Pues yo pensaba yo Que me asusté Que tengo a todos mis hijos Por ahí Que hay dos transportistas Y de todo Y yo dos Y gracias a Dios No era ninguno de tus niños ¿Era? Yo pensaba que era algo malo Que había pasado en mi familia Y entonces coge mi hijo Corriendo Claro, salió antes de ir A mi dormitorio Porque está más cerca Y corriendo Cogió el teléfono ¿Y quién era? Estoy nerviosa Y mi hijo se quedó parado Y me dijo Mamá Ya, ya llegué yo Y dijo Mamá, que yo creo que es Pedro Ay, Pedro ¡Ay! No me lo digas Yo voy a ir Me voy a ir con Pedro A ver por qué te llamo A las 4 de la mañana Que estoy yo muy intrigada Espérate, no me cuentes A ver, ¿qué le dices? Pedro, buenas tardes Buenas tardes Pero, ¿con ese teléfono Llamaste tú a esta mujer A las 4 de la mañana? Pero, ¿qué es horrible? Pero, ¿tú cómo lo llamas A las 4 de la mañana? No te preocupes Y ahora se le va No, no te preocupes Yo la levanté Porque yo que si me encontraba Estar sola Y encontrar aquello Me parece que va a ser La flor de mi vida Siéntate, Pedro Tienes la mano en la, mira Estoy congelada Sí, estoy congelada Es que pasa mucha fría Y hoy por eso tengo la lengua detrás Porque el frío se me va Tienes la mano en la, en la, en la Tocamela, tocamela Y cuéntame ¿Por qué llamaste a esta mujer? Porque estabas tú nervioso Que no cuando seguías pegado No, que me llamó De alegría Y de, yo qué sé De la felicidad Sí, sí, sí Estaba muy a gusto con ella Estaba tan solo en la vida Que estaba solo Yo me acuerdo que te hice la entrevista Yo, Pedro Y me contaste que estabas muy triste Y muy solo Sí, 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 sí ¿Tanto te ha cambiado la vida? ¿Por qué? Montón A Aurora Montón ¿Estás muy contenta? Montón Sí, sí, Aurora Contente Como me lo dice, muy contenta Y yo, una otra vida Estoy contento De hablar del señor Madre mía Lo digo Está muy feliz, muy contento Sí, sí Y lo que le pasa a Pedro No le ha pasado a ningún invitado Todo el mundo viene y dice Ay, no me va a llamar Ya le he dicho a un amigo A mi madre Que llame ¿Tú estabas seguro De que te ibas a recibir Muchas llamadas? Sí ¿Por qué? Porque mira No mires para allá Míreme para mí No mires para mí Porque está feo de decirlo No, tú estás diciendo Soy buena persona De buena gente Mi hermano Claro Somos de buena Buena gente Y de buena familia Dice Yo no soy bebedor Yo soy buena persona Soy apañado No, no, no No, no No, no En fin, él pensaba No, no, no Y efectivamente te llamaron Muchas mujeres Sí, sí, sí 75 75 75 Una barbaridad 75 Pero a ti Empezaste a hablar con la señora Del directo Aquello no cuajó Y llamaste a la segunda Y la segunda era Aurora La Aurora Oye, empezaste a hablar Y empezó El ataque de los cuelga tú Cuelga tú Cuelga tú Montus y asmaos Almejo os conocéis Y desde entonces No habéis parado de hablar Nada Ya, no parasteis de hablar Nada de hablar Que no habéis separado, vamos Ni de a 10 Ni de noche parábamos Cita Ella no viene sola Viene bien acompañada Con las nietas Con los hijos Su hijo y su nuera Y dos nietos Muy bien Y ella en otra cita Incluso tú ya le presentaste A tus hermanas Pasaste muy buen día Y mi hijo sí Pasamos un rito Un rato muy bueno Ya mi hija La telecrisa Valencia Su trabajo Su casa Claro Pero ya me han dicho a mí Que esta cita Él fue preparado No te rías ¿Qué llevabas tú? Una mudita por si acaso ¿No? ¿Eh? Una muda por si acaso Hombre precavido Vale por dos Por ciento Por si acaso Encarta Y si es encarta Que encartó ¿No? Encartó Mira que callaíta Ahora te calla A ver Encartó Se quedó Y desde ese momento Nos habéis vuelto a separar Estáis separados Porque ahora os tengo yo aquí separados Hombre claro ¿Tú quieres estar con ella ya o no? Pues cuando sea Cuando tú digas Pues vente conmigo Que así ya el público te vuelva a ver Como tú te des la gana ¿Que de todo eso que yo quiera? Sí, sí, sí Pues no que esto te haya chupado ¿Eh? Esto te ha chupado Bueno Mira el público hoy es de Peñaflor Y mira te están esperando Mira Aquí la tienes Bueno Pedro ¿Estás emocionado nada más que de verla ya? Si te hemos separado un ratito nada más Pues fíjate De a gusto que está ¿Cómo estás siendo como compañera Aurora? Supremamente Maravillosamente La convivencia Aurora Pedro Muy buena ¿Cómo va la convivencia? Muy buena Muy buena Lo hace todo Dice Que te encuentras además con alguien Que le corta el pelo Que está pendiente de todo Yo ya sé quién es ¿Será curro? No creo que sea curro ¿Puede ser curro? Puede, pero no A cobro revertido Esto es curro Hola, buenas tardes Buenas tardes Eva Ay, no eres curro Muy buenas tardes ¿Con quién hablo? Con Anamari La hija de Pedro Hola Anamari Muchas gracias Mira, ya se emociona directamente tu padre Anamari Muchas gracias por llamar Yo imagino que querrás decir algo de tu padre Y de Aurora Cuéntanos Pues decir que estoy muy contentísima Que mi padre ha tenido una suerte muy grande Con Aurora Que le doy las gracias Porque es una bellísima persona Una gran mujer Que ahora está mi padre un poquito delicado Y que se está desviviendo por él Y vamos Estoy súper contenta Y le doy las gracias al programa Porque ha tenido mi padre una suerte loca Con Aurora Que bien Estoy muy contenta Aurora es un, vamos Un cielo de personas ¿Queréis decirle algo a Anamari? Ya que está Pues muchas gracias Anamari Ya sabes que te quiero mucho Y gracias por estarme en tu familia Estoy contentísima Qué bonito Yo también estoy muy contenta contigo Qué bonito que pasen estas cosas Anamari Muchísimas gracias por llamar y mostrar el sentimiento Imagino que de la familia Con la felicidad de tu padre Y de esta mujer Que ha rehecho la vida Y por tanto hace feliz a tu padre Muchas gracias Anamari Te mandamos un beso fuerte Muchísimas gracias a vosotros Eva Enhorabuena por vuestro programa Gracias Bueno Pues con estas lágrimas Que son de felicidad ¿Verdad Pedro? Sí Os deseamos muchísimos Muchísimos años así En compañía Felices Lo mismo que les deseamos también hoy A Rafael y a Conchi Que nos visitaban por primera vez Espero que tengáis mucha suerte Y a Peñaflor Gracias por estar con nosotros Esta tarde de lunes Gracias Nosotros nos marchamos hasta mañana Pero ahora se quedan en muy buena compañía Aquí en Canal Sur Con Modesto Barragán Y Andalucía Directo Muy buenas tardes Modesto Muy buenas tardes compañeros Un beso para todos por ahí Andalucía Directo Buenas tardes Programa 5183 Ya están aquí las primeras nieves